Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal. Apoyanos. Marcus, si quieres pelear, te acompañaremos, no eres digno de un duelo con el profesor Kern. En ese momento, dos figuras aparecieron repentinamente, eran los hermanos pelirrojos veyes. HMPH, flaque. Esto es entre el profesor Kern y yo, ¿qué tiene que ver con ustedes, Gryffindors? Al ver que sus asuntos eran mixtos, el rostro de Marcus de repente se volvió frío y dijo enojado. Ni siquiera miras quién eres y todavía quieres batirte en duelo con el profesor Kern. ¿Eres digno? Un estudiante quiere batirse en duelo con el profesor, ¿qué? Vas a batirte en duelo con el profesor Snape y el profesor Dumbledore mañana. George no estaba acostumbrado a Marcus en absoluto y se burlaba solo de los buscados. Kern sonrió levemente, afortunadamente había dos hermanos para relevarlo, y se acercaba la Navidad, tal vez podría darles un buen regalo a los dos hermanos. Creo que tus Weasley son realmente autodegenerados, los pequeños están mezclados con magos mugles y los grandes están mezclados con scoops, lo cual es realmente una vergüenza para los magos de sangre pura, se burló Marcus, e incluso Ron lo tomó. Con él. Marcus, no tienes que preocuparte por nuestros Weasley. Perky Weasley dio un paso adelante, después de todo, la otra parte estaba atacando su apellido. Puedo dejarlo en paz, pero ustedes, los Weasley, no se involucran en nada entre el profesor Kern y yo. Marcus le vendió una cara a Perky y dijo con frialdad. Sí. Perky estuvo de acuerdo sin dudarlo, de hecho no sabía lo que estaba pasando con sus dos hermanos menores, quienes estaban jugando con un petardo. Oye, Perky, no puedes tomar decisiones por nosotros. El rostro de Fred cambió después de escuchar esto y se apresuró a decir. Al ver que la situación era un poco caótica, Kern salió apresuradamente para finalizar el juego y dijo. Está bien, detengamos este asunto. Señor. Flint, si quieres batirte en duelo conmigo, puedo darte una oportunidad cuando te gradúes, pero ahora que eres un estudiante de Hogwarts, no intimidaré al pequeño. Kern no puede caer en la trampa de Marcus, ya sea que no esté de acuerdo o no con el duelo es una trampa, este duelo no es casual, si acepta un duelo con un estudiante, será vergonzoso ganar. Marcus estaba a punto decir algo, pero Kern de repente sacó su varita y apuntó a Marcus. Limpiar todo. Sentía como si hubiera caído al abismo sin su magia. Su rostro estaba un poco asustado y preguntó temblorosamente. ¿Qué me has hecho? Los demás notaron que algo andaba mal con la expresión de Marcus y no sabían qué estaba pasando. Señor Flint, esto es un castigo para usted, es muy grosero pedirle un duelo a un profesor, esto puede dejarlo callado por un tiempo, no se preocupe, podrá recuperarse en un tiempo, dijo Kern con calma, contándole a los demás. Que esto no fue un ataque furtivo, sino un castigo dado por un profesor a un estudiante. Esta es la magia que cree, llamada hechizo de vaciado, la persona que esté bajo el hechizo perderá su magia por un cierto periodo de tiempo y no podré lanzar el hechizo, esta también es la magia que estoy a punto de enseñar en mi clase, si estás interesado, puedes venir y aprenderla. Kern no tuvo más remedio que terminar la farsa de esta manera, y usar su magia para desviar la atención de los estudiantes también se consideraba un prestigio. Tan pronto como salieron estas palabras, los pequeños magos volvieron la cabeza y los oídos, tal el hechizo mágico parecía ser muy efectivo, e incluso Marcus, que estaba en sexto grado, estaba así de asustado. Pero, encarnado, Kern se quedó allí y caminó hacia adelante, y Marcus, que había perdido sus poderes mágicos, involuntariamente abrió un camino. Calculó ligeramente en su mente que su maná se reponía con un cristal de recuperación, que era más del doble del maná prestado de la magia guardiana, y debería hacer que Marcus perdiera su maná durante unos diez minutos. Después de que terminó esta farsa, todos los estudiantes, continuaron comieron, discutieron la escena en ese momento, y su comprensión de este profesor Skip se renovó de inmediato. Cuando Kern terminó de comer, vio a la profesora Mkgonagal entrar apresuradamente, solo para verla caminar directamente hacia Marcus y decirle muy seriamente. Señor Flint, escuché que mencionaste un duelo con un profesor, ¿existe tal cosa? Frente al serio vicerector, Marcus perdió su arrogancia y explicó presa del pánico. Profesora Mkgonagal, eso es una broma. Sin embargo, esto es una admisión encubierta de que efectivamente existe tal cosa. Señor Flint, me has decepcionado tanto, que en lugar de estar agradecido, eres tan grosero que los profesores están impartiendo conocimientos en la escuela, y declaro que Slytherin te descontará 50 puntos, y tú, recuerda informarme todas las tardes después de clase. La voz de la profesora Mkgonagal resonó por todo el gran comedor, nadie se atrevió a retosar en ese momento, todo el gran comedor se quedó en silencio de repente, y los rostros de los Slytherin cambiaron, mientras las otras tres casas estaban felices, más las 60 anteriores. Puntos, puntos. Si la profesora Mkgonagal puede deducir tantos puntos, se puede ver que la profesora Mkgonagal está realmente enojada. Profesor Kern, por favor no se tome este asunto como algo personal. La profesora Mkgonagal se acercó a él y le dijo suavemente, como para consolar a Kern. Por supuesto. Kern, naturalmente, no se lo tomó en serio, después de todo, él era solo un estudiante y, al igual que Malfoy, parecía ingenuo y un poco contraproducente. Después de la cena, Kern finalmente regresó a su dormitorio, como lo hizo. Sentía que había tantas cosas que hacer hoy, como si estuviera más cansado que trabajando en la biblioteca. Tenía muchas ganas de irse directo a la cama y quedarse dormido, pero aún así no lo hizo. Abrió el cajón secreto, leyó en silencio el contraseña en su corazón, y toda la persona entró en ella de inmediato. Cuando llegué a mi villa, mi estado de ánimo de repente cambió mucho. De repente, tuvo una idea, pensando en algo que había visto en su vida anterior, que era bastante en sintonía con su cajón secreto, y tal vez podría tener la oportunidad de refinarlo. Refinar un espacio de cambio móvil en un rollo de imagen, colgarlo en la pared, es una residencia, no necesita configurar un espacio tan grande. En un espacio como este, unas pocas habitaciones son suficientes, como una casa móvil, y la tienda familiar en el mundo mágico es algo imaginaria, pero más conveniente. Es una lástima que el Ministerio de Magia tenga una prohibición relevante, y este tipo de accesorios mágicos del hechizo de estiramiento sin rastro no se pueden refinar a voluntad. De lo contrario, debería ser bastante popular y ahora solo puede llegar silenciosamente. Kern se sentó en el balcón del segundo piso, recostándose en el cómodo sofá, cerrando los ojos y recordando lo que había aprendido al observar el escarabajo deformado de Rita. En primer lugar, el Animagus, que Kern ahora domina y puede transformar directamente, no solo eso, sino que también ha mejorado el Animagus para hacerlo más simple y ahorrar el tedioso proceso, y a diferencia del Animagus tradicional, su Animagus mejorado no necesita arreglar una forma animal. Podía dibujar un símbolo mágico, y Kern no sabía si pertenecía a Runifin o no, pero se dio cuenta en el proceso de mejora, y este símbolo simbolizaba la transfiguración animaga. Los estudiantes pueden aprender Animagus observando este símbolo, preferiblemente meditando en él en sus mentes, de modo que haya una mayor probabilidad de que puedan inducir este hechizo en sus cuerpos y seguir el ejemplo de este símbolo para lanzar Animagus. Es mucho más fácil que el aprendizaje ordinario, pero aún así, depende de los propios estudiantes aprenderlo. Además, Kern también entendió una técnica de transformación de línea de sangre, que era el foco de este tiempo, pero Kern la abortó por la fuerza. Aún así, todavía obtuvo una técnica de transfiguración mágica, pero podría continuar reduciéndola más tarde. Bloodline Transfiguration, como su nombre indica, está relacionada con linajes mágicos, que pueden romper las limitaciones de Animagus y transformarse en bestias mágicas. Esto era algo que Animagus no podía hacer, pero esta técnica de transfiguración de línea de sangre dependía de pociones para hacerlo. Usa la sangre de bestias mágicas en una poción y úsala con la técnica de transformación de línea de sangre, para que se pueda completar la transformación. Para ser honesto, Kern está ansioso por saber si podrá superar las limitaciones físicas de su esquip si se transforma en un Fénix. Por supuesto, esto es solo una fantasía, porque esta técnica de transformación de línea de sangre necesita consumir maná, cuanto más avanzada es la línea de sangre, más maná se consume, y cuanto más grande es el cuerpo, más maná se consume, y tiene algunas dudas de que el maná actual solo puede mantener una transformación momentánea. E incluso si es un mago adulto, es posible que no pueda soportarlo durante mucho tiempo, por lo que esta técnica de transformación de línea de sangre debe usarse con el Source Demon Cristal, que es perfecto. Es solo que, la sangre de Fénix debería ser difícil de conseguir, pero la sangre de Dragón de Fuego no es infrecuente en el mercado mágico. Sin embargo, el Dragón de Fuego no está en la consideración de Kern, ese tipo de tamaño es demasiado grande, incluso si la línea de sangre está avanzada, con su poder mágico, es posible que no pueda transformarse con éxito. Relativamente hablando, el linaje del Fénix es de alto nivel y el tamaño no es grande, que es la primera opción en su mente. Kern no pudo evitar frotarse la barbilla con la mano y no sabía si aceptaría ir a Dumbledore para pedirle sangre de Fénix con el pretexto de experimentar con magia, para poder intentarlo. Pero antes de poder hacer eso, tuvo que probarlo con los linajes de otras bestias mágicas. Kern empezó a meditar mentalmente sobre la figura de un animal, un panda blanco y negro. Luego dibuja un símbolo único en su propio espíritu y, cuando el símbolo está terminado, su cuerpo cambia directamente. Un gordo y lindo panda blanco y negro apareció en el balcón, perfecto para sentarse en el gran sofá. Kern se miró las palmas, las gruesas garras de oso, se puso de pie, las plantas de los pies sosteniendo su cuerpo de manera un poco extraña, una leve sensación de ingravidez, paso a paso hacia el dormitorio, mirándose en el espejo. Rascándose la cabeza con la palma de su mano, sintió el paso de la magia en su cuerpo, aunque no tenía magia como panda, después de todo estaba deformado, y aún podía sentir la existencia de la magia, pero no podía. Lanzar magia. El consumo de maná es muy lento, e incluso Kern puede mantener una transformación por mucho tiempo, lo que lo sorprende mucho, no esperaba que este animago fuera tan confiable, esta sigue siendo la única magia que puede mantener por mucho tiempo. Tiempo tiempo. Si eres un mago adulto, es posible que este drenaje de maná no sea tan rápido como la rapidez con la que pueden regenerar su maná. Kern continuó cambiando de forma, y en un instante se convirtió en un azor, admirándose frente al espejo, con la mirada aguda, y luego saltó y corrió hacia el balcón, batiendo sus alas y volando. Volar le parecía un instinto, tal vez era la magia de la magia, y de repente se elevó hacia el cielo, y luego de repente cayó, sus alas se abrieron y se deslizó contra sus alas. Cuando se cansó de jugar, cayó del cielo y volvió a tomar forma humana. La ropa no cambió ni nada, cambiaron juntas en el proceso de deformación. Su rostro estaba radiante y el cansancio del día desapareció. Sin embargo, no comenzó a hacer sus propias transformaciones móviles, ya que eran difíciles y requerían que las manejara con mucha energía. Incluso el Source Demon Crystal, su verdadera dificultad está en la enorme fuente de maná, y su dificultad de elaboración es similar a la de Sweden Drawer, que contiene tres rumifins. El significado de las palabras espacio, transformación, oculto y en movimiento es espacio, transformación, oculto y en movimiento en un espacio en movimiento y cambiante, que es mucho más difícil que hacer un cajón oculto. Miró su piscina desde el balcón, la cual estaba vacía, pero no había agua, porque la fuente de agua no se podía deformar. Si no se equivoca, hay un hechizo que puede conjurar agua y podrá aprenderlo cuando tenga tiempo. Kern bostezó y luego se desplomó en la cama, listo para descansar temprano. El día siguiente llegó en un abrir y cerrar de ojos, y Kern fue temprano al auditorio para cenar, no había muchos estudiantes en el auditorio en ese momento, pero a diferencia de antes, todos tomaron la iniciativa de saludarlo, y parecía que los acontecimientos de ayer tuvieron un pequeño efecto. Después de comer, Kern regresó directamente a su dormitorio y entró en el cajón secreto, listo para crear un espacio móvil para cambiarse antes de poder comenzar su tarea de enseñar. Tenía todo en su lugar y se sentó en una mesa de trabajo con su varita y su anillo de plata sobre la mesa, y un soporte triangular a su lado para sostener el cristal fuente en su lugar, listo para reponer su maná. Luego, Kern comenzó a hacerlo, primero usando magia para cambiar la estructura mágica del anillo de plata, que era más pequeño que los demás, lo que requería que fuera más meticuloso y cuidadoso. Cuando terminó de cambiar la estructura mágica del anillo, grabó las cuatro runinas en su interior y también evitó que las runas se mezclaran entre sí y entrarán en conflicto entre sí. Este anillo ya es pequeño, por lo que es más difícil, pero es precisamente por el pequeño tamaño del anillo que su espacio de transformación móvil es más valioso. En un abrir y cerrar de ojos, al mediodía, Kern había completado tres inscripciones rúnicas y sólo quedaba la última. Conjuró un pañuelo en su mano, se secó el sudor de la cara, todo su rostro revelaba cansancio y descansó un rato antes de continuar haciendo. No fue hasta las cuatro de la tarde que de repente dio un suspiro de alivio, su espalda estaba empapada de sudor, su rostro estaba cansado mezclado con alegría, lo logró. Este es un tesoro que puede subvertir cualquier objeto mágico espacial, y proviene de él. No podía esperar a salir del cajón secreto y su estómago no pudo evitar soltar un largo gruñido. En su dormitorio, lo observó y no encontró a nadie espiando, así que usó su mano para frotar el anillo que tenía y recitó en silencio la contraseña tres veces en su corazón. 3-1-4-1-59-26. La misma contraseña que el cajón oculto. Al momento siguiente, todo su cuerpo pareció ser tragado y desapareció del dormitorio en un abrir y cerrar de ojos. Kern miró el espacio frente a él, un poco emocionado. Este espacio no es grande, y el cajón secreto no es comparable en absoluto, pero también hay un espacio de más de 100 metros cuadrados, al menos mucho más cálido, por cuestiones técnicas no hay ventanas, ni balcones, porque ahí no hay nada afuera, todo el espacio es sólo una habitación. Con una sala de estar, una cocina, un baño y un dormitorio, esta es la estructura espacial del anillo. Nació de la sala de los menesteres, pero mucho más alto que el sala de los menesteres, no necesita un punto de aterrizaje realista, pero crea un espacio que puede moverse con el anillo. Al igual que la sala de los menesteres o incluso el cajón oculto, necesitas un espacio para lanzar el hechizo de estiramiento sin rastro, pero el anillo de Kern tiene no hay espacio para lanzar, es un espacio que no pertenece a la realidad. Su anillo es la llave, y sólo la llave puede abrir el espacio, y esta llave se puede colocar afuera o traerla. Si la llave se deja afuera, cuando la llave se mueva, su espacio se moverá con la llave. Sintiendo el poder del espacio de transformación móvil, Kern salió de él e inmediatamente entró en el cajón secreto, y descubrió que también se podía acceder al espacio dentro del anillo dentro del cajón secreto. Incluyó el Source Demon Crystal en el anillo y, de ahora en adelante, este espacio móvil se llamará Void Ring. Después de hacer esto, Kern se apresuró al auditorio, sólo para descubrir que aún no era la hora de cenar en el auditorio, y su estómago de repente se quejó, y no se fue, sino que se sentó directamente en el asiento del maestro y esperó a que comenzar a la comida. En ese momento, apareció de repente una figura no muy lejos de su lado, muy baja, vestida con ropa sucia, piel sin pelo pero arrugada, y sus rasgos faciales eran muy extraños, y realmente se veía un poco feo. También reconoció a la criatura, el elfo doméstico. Lo vi acercarse tímidamente, mostrando una sonrisa halagadora y su voz un poco áspera, Maestro mago, ¿quieres cenar ahora? ¿Está bien? Por supuesto, es un honor para mí servir al mago. El elfo doméstico de repente desapareció y desapareció directamente al momento siguiente. Siguió apareciendo y desapareciendo, y pronto apareció una comida suntuosa frente a Kern. Al ver a los elfos domésticos usando Shapeshift, el cerebro de Kern instintivamente quiso comenzar a funcionar, pero Kern se contuvo, ahora estaba cansado y con sueño, y no quería que le doliera el cerebro, y podría aprenderlo más tarde, y no lo hizo. No lo necesito mucho ahora. Gracias, ¿cómo se llama? Al mirar la comida, el hambriento Kern no se apresuró a barrer, sino que miró al elfo doméstico, sabía que había muchos elfos domésticos en Hogwarts. Mi nombre es Hiao Hiao. Solo entonces Kern se dio cuenta de que el elfo doméstico frente a él era en realidad una mujer, y no podía decirlo en absoluto. ¿Qué pasa si quiero encontrarte en el futuro? Preguntó Kern nuevamente, como si estuviera satisfecho con el servicio del elfo doméstico. Gracias, señor mago, por tu aprobación, tan pronto como digas mi nombre en el castillo, apareceré de inmediato. Dijo Hiao Hiao mientras se pellizcaba los dedos. Kern asintió y luego dejó que los elfos domésticos se fueran y comenzó a darse un festín. La razón por la que preguntó el nombre del elfo doméstico fue porque de repente tuvo algunas ideas. Los elfos domésticos también son bestias fantásticas en sentido estricto, y su talento mágico y su fuerza son muy fuertes, tal vez puedan usarse como la elección de su técnica de transformación de línea de sangre, la clave es que todavía hay muchas de esas criaturas, y no es difícil querer un poco de sangre. Después de una comida completa, era casi la hora de cenar, entraron muchos estudiantes y Kern se fue al campo de entrenamiento de Kidditch, donde quería encontrar a los dos hermanos y saber dónde estaban. En el campo de entrenamiento de Kidditch, muchas figuras corrían por el aire, y era el equipo de Kidditch de Gryffindor, que incluía no solo a los dos hermanos, sino también a Harry. Kern no se apresuró a molestar a los dos hermanos, sino que se sentó en los asientos del público, admirando en silencio su entrenamiento. Ambos hermanos son bateadores en el equipo, y cuando golpean la bloodhair del siguiente jugador con sus baits, generalmente prestan atención al ángulo y golpean la bloodhair al jugador contrario, y si tienen suerte, pueden reducir directamente la jugador contrario y reemplazar al sustituto. La escoba que Harry montó en el campo de entrenamiento no era otra que su bala 2001, que también fue permitida por Kern. Pero solo quedaba un palo de escoba en todo el equipo, y el oponente al que estaban a punto de enfrentarse, la casa Slytherin, tenía un montón de Lightwee el 2001, que se decía que había sido financiado por el padre de Malfoy, para que su hijo pudiera jugar en la posición principal de Slytherin. Kern pensó en su corazón, tal vez podría darle a cada uno de los dos hermanos una pastilla fortalecedora, al menos la reacción y la fuerza podrían ser más rápidas. Incluso los dos hermanos pueden ayudar a modificar la escoba si es necesario, al menos para hacerla más rápida y fácil de manejar. De repente, un hombre se sentó a su lado y Kern giró la cabeza para ver a Hermione, que sostenía un libro, como si hubiera venido a ver el entrenamiento de Harry, pero no había señales de Ron. Señorita Granger. Kern asintió así a él, y Hermione no molestó a Kern, leyendo el libro con atención. El cielo se está oscureciendo, Kern no está en el campo de entrenamiento en este momento, pero Hermione, mirando a Hermione que se toma en serio el estudio, de repente se dio cuenta de que Hermione, una persona diligente y trabajadora, no es una poco mejor que Harry y Ron, lo cual también es la razón de su alto techo, tal vez pueda intentar ganárselo y aumentar su reserva de talentos. Da la casualidad de que ahora ambos hermanos están ocupados entrenando y a él también le falta un asistente que esté ocupado antes y después. Con eso en mente, Kern cambió el libro que Hermione estaba mirando, no un libro de texto, sino un libro de encantamientos tomado prestado de la biblioteca. Señorita Granger, ¿puedo hacerle una pregunta? Kern interrumpió el estudio de Hermione. Vi a Hermione mirándolo y no estaba enojada, pero dijo cortésmente. Por favor, habla. Recuerdo que había un hechizo que invocaba agua clara, ¿podrías usar este hechizo? Por supuesto, es sólo un hechizo de vida que dominé cuando estaba en primer grado. Dijo Hermione con confianza. ¿Puedes por favor mostrarme eso? Aunque Hermione no sabía por qué, no se negó y sacó su varita directamente. El agua clara es como un manantial. De repente surgió una fuente de agua que cayó al suelo. Has observado el proceso de lanzamiento del hechizo Clear Butter Blicke Spring Spell, dominaste y simplificaste el Clear Butter Blicke Butter Spring Spell y realizaste una deducción en profundidad basada en él para crear la lluvia. Hechizo de invocación. Kern sintió que su cerebro estaba deduciendo a la fuerza mucha información en un instante, pero afortunadamente, esta vez la carga de trabajo no fue grande y sólo sintió que su cerebro parecía estar un poco caliente. Kern también dibujó su hechizo y señaló al cielo, y en un momento un poco de lluvia cayó del cielo. Luego se hizo cada vez más grande, y en un abrir y cerrar de ojos, incluso la visión se volvió borrosa y la gente en el campo de entrenamiento dejó de entrenar, guardó la pelota de entrenamiento y rápidamente voló hacia el castillo en una escoba. Kern había estado parado en la entrada del castillo durante mucho tiempo, viendo caer la lluvia, pero la lluvia no duró mucho y sólo llovió en el campo de entrenamiento de Kidich en todo Hogwarts. Hermione también pudo ver que la lluvia era enteramente efecto de la maldición de Kern, y había una seria sorpresa en sus ojos. Señor Kern, ¿es este su nuevo hechizo? Hermione no había visto tal hechizo en un libro, obviamente no porque hubiera leído muy pocos libros, sino porque el hechizo no estaba escrito en los libros en absoluto. Así es, señorita Granger, ¿estaría interesada en venir cuando comience mi clase? Kern no sólo va a iniciar una clase, sino que planea iniciar un club como los demás profesores. Este club no es una clase de mejora, quiere formar un equipo, incluso si no quiere unificar el mundo mágico, pero aún necesita algunas personas que le sean leales. Y los candidatos a la orden del Fénix de Dumbledore son sin duda buenos. En la actualidad, sólo hay dos hermanos Weasley en este club y, en cuanto a Hermione, pueden incluirse en la lista de investigación. En este club, Kern puede incluso enseñar el encantamiento del Renacimiento del Fuego. Por supuesto, definitivamente iré. Señor Kern, ¿qué tipo de magia va a enseñar? Hermione preguntó con cierta emoción y curiosidad cuando recibió la invitación del profesor Kern. ¿Quizás te gustaría aprender algún tipo de hechizo? En lugar de responder, Kern preguntó. ¿Existe alguna magia para lidiar con los basiliscos? Kern estaba un poco aturdido, no esperaba que Hermione dijera esto, pero después de pensarlo, dijo afirmativamente. Por supuesto. Una manera fácil de lidiar con el basilisco es no mirarle a los ojos, en otras palabras, cegar los ojos del basilisco, lo que naturalmente evitará el poder aterrador de sus ojos. Profesor Kern. En ese momento, Fred y George lo persiguieron, todavía con marcas de lluvia en sus cuerpos, y no lo llamaron jefe frente a los forasteros para mantenerlo en secreto. Cuando llegaron los dos hermanos, Kern y Hermione también se despidieron y caminaron con los dos hermanos. Jefe, todos esos cristales de recuperación están imbuidos de poder mágico. George se frotó el cabello empapado y habló. Kern asintió, había venido a restaurar el cristal mágico y, por supuesto, también quería comprar hierbas mágicas y el linaje de criaturas mágicas. Es solo que los dos hermanos han estado ocupados con Kidditch últimamente y él no mencionó el tema. C. Dirigieron a la sala común de Gryffindor en el octavo piso, y pronto los dos hermanos salieron con una bolsa y Kern revisó. Y estaba lleno de cuentas moradas. Jefe, jugaremos a Slytherin este sábado, quiere venir a verlo. Kern no esperaba que fuera tan rápido y estuvo de acuerdo. Justo cuando los dos hermanos estaban a punto de ir al auditorio a cenar y él estaba a punto de regresar a su dormitorio, de repente apareció una figura en el retrato y directamente lo detuvo. Señor Kern, la profesora Mkgonagal te invita a venir al gran comedor. Al ver esto, Kern no ocultó su secreto y envió la bolsa que tenía en la mano al ring vacío frente a los dos hermanos. La bolsa se encogió y desapareció, y los dos hermanos miraron la extraña escena con los ojos muy abiertos, sin saberlo. ¿Qué estaba pasando? Pero probablemente fue el medio milagroso de Kern. Al ver que Kern no tomó la iniciativa de explicar, no hicieron ninguna pregunta. Se dirigieron al gran comedor, y en el momento en que entraron al gran comedor, Kern notó que el profesorado en el gran comedor estaba casi lleno esta noche, se dio cuenta de algo y caminó hacia el profesor Dumbledore. Profesor Kern, por favor tome asiento. Dumbledore sonrió y dijo amablemente. Sin embargo, Kern descubrió que su asiento había cambiado y su asiento en la parte inferior de la silla de la facultad ahora había dejado de moverse junto a varios presidentes de universidades. Dumbledore se puso de pie en ese momento y todos los estudiantes estaban sus movimientos al unísono, y la silla del maestro hoy estaba llena, por lo que se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Hoy me gustaría anunciar que tenemos un nuevo maestro en Hogwarts, nuestro señor Kern, quien está a cargo de un nuevo curso llamado Innovación Mágica. Tan pronto como Dumbledore terminó de hablar, los hermanos Weasley aplaudieron violentamente, con sus rostros llenos de emoción, y los otros estudiantes aplaudieron junto con ellos. En comparación con otras casas, los aplausos de Slytherin fueron muy escasos, probablemente sólo para darle una cara a Dumbledore. Ahora que el estatus de Kern como profesor ha sido confirmado oficialmente, seguirá a la profesora Mkdonagal a su oficina cuando termine la cena. Profesor Kern, el Ministerio de Magia de la señora Rita tiene un resultado, y será enviada a Azkaban después del juicio de la división de aplicación de la ley. La profesora Mkdonagal había estado vigilando el progreso allí, y Rita había admitido lo que debería haber admitido bajo el elixir de la verdad, y que pasar por la división de aplicación de la ley era sólo un proceso. Kern y Mkdonagal comenzaron entonces a negociar un horario específico para sus lecciones. Hay tres clases a la semana, y se asignarán tres clases según los estudiantes que se inscriban, dos grados son una clase, y el primer grado no es digno de inscripción y no han aprendido bien los fundamentos. La profesora Mkdonagal especuló que probablemente habría más personas en el segundo, tercer y cuarto grado, y que los grados quinto, sexto y séptimo se estaban preparando para los exámenes o la graduación, y que tenían poco tiempo para aprender nueva magia. Siguieron hablando sobre la aproximación del toque de queda y finalmente confirmaron algunos detalles puntuales. Kern se despidió y caminó hacia su dormitorio, donde se acercaba el toque de queda y los pasillos estaban prácticamente vacíos de estudiantes. Mientras caminaba, las pupilas de Kern se encogieron repentinamente y un charco de sangre y un cadáver aparecieron frente a él. Vi un gallo tirado en un charco de sangre y plumas de pollo esparcidas por todo el suelo. Kern se dio cuenta en un instante, el basilisco no había reaparecido estos días, porque el castillo tenía varios gallos que cantaban todos los días, y Hagrid patrullaba el castillo todos los días con los gallos en sus brazos. En ese momento, el castillo estaba en silencio, y el silencio hizo que a Kern se le helara el corazón y se le puso la piel de gallina. Parece como si el basilisco pudiera aparecer en cualquier momento. Rápidamente sacó algo de su bolsillo, un galeón. Saca tu parita y apunta al galeón. Al momento siguiente, Garon se hinchó repentinamente y se convirtió en un gallo vivo, y todavía podía sentir el calor del gallo en la palma de su mano. Torció los dedos sobre el gallo y el gallo cantó, batió sus alas y escapó de la palma de Kern. Desafortunadamente, no sabía si el gallo transformado tuvo algún efecto sobre el basilisco. Kern casualmente aplastó un cristal de recuperación en su bolsillo e inmediatamente llenó su poder mágico. También tenía otra opción, que era esconderse en el ring vacío. Al momento siguiente, Kern continuó lanzando su magia y su cuerpo se encogió repentinamente, convirtiéndose en un gallo. En ese momento, se convirtió en su instinto resoplar, y de repente se rasgó la garganta y comenzó a resoplar. ¡Oh oh oh oh! Antes de darse cuenta, sintió como si se hubiera convertido en músico y estuviera dando su propio concierto en el nido de pájaro. El sonido de los aullidos resonó por todo el castillo por un corto tiempo. Finalmente Kern vio acercarse una figura lúgobre, su rostro ligeramente enojado, era Snappé, mirando al gallo cantando, muy ruidoso, rompiendo descaradamente la calma de la noche, le pareció ver un atisbo de orgullo en el rostro de este gallo. ¡Débil! Snappé lanzó un hechizo directamente hacia él, sorprendiendo a Kern y saltando sobre sus pies con un aleteo de alas. Se transformó directamente en el aire y aterrizó firmemente en el suelo. Las pupilas de Snappé se encogieron cuando vio que el gallo se convertía en Kern, no se asustó por la repentina aparición de Kern, pero inmediatamente entendió que Kern había dominado la técnica de transfiguración humana Animagus. Han pasado algunos días desde que Kern estuvo en contacto con el mundo mágico, e incluso los pasos de Animagus no son suficientes. Kern solo quería hablar, pero sintió un poco seca la garganta y no pudo evitar toser un par de veces. El profesor Kern es realmente elegante y se convierte en un gallo que canta en el castillo por la noche, y parece que está muy orgulloso de ser profesor, se burló Snappé y dijo con frialdad. A Kern no le importaba la pistola de Snappé, y de hecho no le había dado una buena mirada a Slytherin desde que hizo que Slytherin le restara más de 100 puntos y se convirtiera en el penúltimo en puntos, aunque no lo había hecho antes. Profesor Snappé, hay un gallo muerto allí. Kern señaló al otro lado, y Snappé miró hacia arriba, con el rostro aún más oscuro, y caminó directamente hacia ese lado, Kern lo siguió. Snappé se agachó con disgusto para examinar el cadáver del gallo y encontró una herida en su cuello, una herida recta, como si hubiera sido asesinada por un arma afilada, no por los colmillos del basilisco. De repente, Kern tuvo una idea y parecía que era la mano del poseedor del diario. Snappé sostuvo su varita y miró a su alrededor, si el gallo moría, entonces el basilisco probablemente estaba fuera de combate. Pero no había solo un gallo en el castillo, y Snappé tuvo la misma idea y caminó directamente a través del castillo. Kern lo siguió. Sin embargo, no tardaron en encontrar un gallo tirado en un charco de sangre, exactamente igual al anterior. Kern tenía un pensamiento vago en su corazón. ¿No se habrían ido los gallos del castillo? Esto también indica que es posible que el basilisco haya sido enviado. La idea de entrar en el anillo del vacío surgió repentinamente en su corazón, y fue solo debido a su responsabilidad como profesor que sería demasiado incumplimiento del deber no hacer nada. Ahora tenía un poco de sueño y necesitaba dormir un poco con urgencia. Profesor Kern, vaya a buscar a Dumbledore. Dijo Snappé con frialdad. Kern no tenía ningún problema con esto, y parecía que Snappé quería continuar patrullando el castillo, y que podría encontrarse con un basilisco. Golpeó con su pie la barandilla del pasillo y se puso de pie de un salto, y la túnica voladora de repente entró en juego. Pronto llegó al exterior de la oficina del director, y después de dar la orden, entró rápidamente. Tan pronto como entró, vio a Dumbledore sentado detrás de su oficina, y levantó la vista cuando vio entrar a Kern. Profesor Dumbledore, los gallos que Hagrid ha puesto en el castillo están muertos. Tan pronto como salieron estas palabras, Dumbledore también se dio cuenta de la gravedad del asunto, rápidamente se levantó y salió de la oficina. En un abrir y cerrar de ojos, Dumbledore apareció en el tercer piso, con un cadáver de gallo frente a él. Él, el primero que Kern había encontrado. En ese momento también apareció Snappé, se acercó y dijo fríamente. Los seis gallos están muertos. Dumbledore se quedó en silencio, como si estuviera pensando en algo, antes de decir, «Señor Kern, ¿puedes traer a Hagrid?» Y le preguntó si tenía gallos allí. Kern no se negó y salió volando del castillo por la ventana, dirigiéndose así al borde del bosque prohibido. Menos de un minuto después, en la puerta de la cabaña de Hagrid, Todd vio a Kern gritar. Hagrid abrió la puerta ante el sonido de los colmillos. Eso es todo por los gallos. Hagrid se sintió un poco avergonzado y dijo que la razón por la que criaba gallinas era para conseguir algunos huevos para incubar polluelos, la mayoría de los cuales eran gallinas, y que no había necesidad de tantos gallos, porque Dumbledore había le ordenó que enviara todos los gallos al castillo. Kern también sintió que debería haberle dicho a Dumbledore la entrada a la cámara directamente, o tal vez Dumbledore entraría y mataría al basilisco él mismo. Cuando Kern regresó al castillo, la profesora Mkgonagal apareció y le contó a Dumbledore lo que había dicho Hagrid. «Profesor Kern, recuerdo que dijo antes que tiene una nueva magia que puede encontrar lo que quiere, puede encontrar ese diario?» La profesora Mkgonagal de repente pensó en una solución. «Puedo intentarlo». Kern ya lo había intentado, pero falló, y probablemente adivinó por qué, su hechizo de búsqueda de tesoros era encontrar objetos, pero el diario era un horrocrux que contenía un alma. Kern sacó su varita y recitó el encantamiento, pero la varita no respondió. «Fallido. Haré que Hagrid vaya a comprar algo mañana, y hasta entonces, Severus, puede que tenga que molestarte». Dumbledore finalmente decidió que Snape patrullara la vigilia para evitar las salidas nocturnas de los estudiantes. Incluso si Snape se encuentra con un basilisco, es poco probable que éste lo mate. Kern se sintió aliviado cuando regresó a su dormitorio, esta vez el basilisco era mucho más amenazador que antes. Tal vez debería encontrar una manera de deshacerse de este basilisco para no tener que desanimarse todos los días. Sabía dónde estaba la habitación secreta y sabía cómo entrar, pero no se atrevió a desafiar al basilisco. Parece que Harvey sólo puede empezar y no sabe si Dumbledore hará algún movimiento. Entró en el cajón secreto, se sentó en el sofá del balcón y sacó la bolsa de cristales de recuperación del anillo vacío. Restaurar el cristal mágico sigue siendo diferente del cristal mágico original, y es relativamente más suave restaurar el cristal mágico. Incluso si el mana excede el límite mágico del mago, será rápidamente excretado. Pero el cristal mágico de origen es diferente, la magia que contiene es demasiado aterradora, condensada en una bola de cristal, una vez rota, la magia aterradora encontrará automáticamente un caparazón para contener. Por lo tanto, simplemente aplastar el cristal mágico de recuperación de esta manera no puede lograr el efecto que Kern desea, necesita mantener el poder mágico del cristal mágico de recuperación en su cuerpo. De esta manera, es posible lograr el efecto de lavar la médula y extraer los huesos que imaginó. Y la solución que se le ocurrió a Kern fue tomar prestado un runiguen del método de fabricación del Surce Demon Cristal. Debes saber que una runa equivale al efecto de un hechizo, y aunque Hogwarts tiene una antigua lección de runas, solo reconoce el significado de las palabras, no refleja el efecto de las runas. Hay tres runas del cristal fuente, que son almacenamiento, cierre y flujo. Kern iba a tratarse a sí mismo como a un monstruo y poner un runivin en su cuerpo, lo que equivaldría a poner un hechizo en su cuerpo. Y el runiguen que eligió estaba cerrado, lo que selló el poder mágico en el cuerpo, para que el exceso de maná que restauró el cristal mágico no escapara del cuerpo. Justo cuando estaba a punto de decidirse por la idea y estaba a punto de pensar en cómo grabar el runiguen en su cuerpo, una sensación familiar lo invadió. El cerebro giró violentamente y siguió directamente los pensamientos de Kern para realizar una deducción en profundidad. En solo un momento, la idea de Kern se perfeccionó directamente y descubrió una manera segura. Tienes una nueva idea para runiguen, y puedes deducirla en consecuencia y comprender el método de inscripción del runiguen biológico. Kern frunció el seño, parecía ser un poco más tolerante que antes, sufriendo de la inflamación de su cerebro. Pero el resultado también fue bastante sorprendente, lo que acababa de dominar era extraordinario y le ayudó enormemente. El método de inscripción de la criatura runiguen, como su nombre indica, graba runiguen en el cuerpo para lograr el efecto mágico de runiguen. Pero este método también tiene muchos defectos. En primer lugar, aunque se pueden grabar dos o más runas, es muy peligroso para el cuerpo humano. Una vez que causa conflicto, estallará en el cuerpo y el cuerpo humano. Como inscripción, inevitablemente recibirá un trauma. El segundo punto es que esta inscripción es sólo temporal, lo cual es tanto su ventaja como su desventaja, porque cambia temporalmente la estructura del cuerpo con magia, y puede ser eliminada con magia, pero una vez que se lanza un hechizo o se elimina la magia. Utilizada, esta estructura también será eliminada. Kern no podía esperar para comenzar a probarlo dentro de su cuerpo, sosteniendo el cristal fuente en su mano izquierda y el hechizo en su mano derecha, se levantó la ropa y apuntó con la punta de su varita a su estómago. Sólo un nombre puede ser un runiguen, todavía es muy seguro para él. Cerrado. Después de un tiempo, Kern inscribió un runiguen como deseaba, y apareció un símbolo púrpura en la superficie de su vientre, que era el runiguen cerrado. Inmediatamente después de eso, Kern sacó un cristal mágico de recuperación, lo aplastó directamente y al momento siguiente todo el poder mágico se vertió en su cuerpo, y el poder mágico de un mago medio adulto se vertió, todo lo cual se vertió, reponiendo su poder mágico al máximo, y sólo quería irse, runiguen jugó un papel, dejando todos estos poderes mágicos. Kern no pudo evitar fruncir el seño, este sentimiento, como si se lo hubiera comido, sentía como si la magia estuviera bloqueada en su garganta. Pero se puede resistir este grado. Kern soltó las cejas, su rostro estaba feliz, este runiguen era realmente mágico, y luego controló el poder mágico para impactar la estructura mágica de runiguen, y fue fácil colapsar bajo el flujo, y de repente fue como se desinfla y todos esos poderes mágicos se agotan. Sus ojos parpadearon, tal vez podría grabar el almacenamiento runiguen en su cuerpo, no sería capaz de contener más poder mágico, tal vez podría lanzar el hechizo de renacimiento de fuego de una sola vez, con esto en mente, Kern inmediatamente movió su mano y continuó deslizando su varita sobre su vientre, y después de un tiempo, logró tallar el almacenamiento en su cuerpo. Aplastó un cristal de recuperación y pudo sentir que todo el poder mágico había sido retenido y se condensaba en su cuerpo, sin la más mínima sensación de plenitud en ese momento. Muy exitoso. Kern no pudo evitar apretar los puños, pero sintió que la magia condensada se evaporaba a cierta velocidad. Continuó aplastando un cristal mágico de recuperación y, en un instante, se vertió en su cuerpo nuevamente, y si pudiera mirar dentro, descubriría que había una píldora mágica púrpura escondida en su cuerpo. En ese momento, Kern estaba aún más emocionado, parecía que esta idea se podía llevar a cabo, y ahora tenía la magia de un mago adulto en su cuerpo, que no se había logrado antes. Solo quiero lanzar el hechizo de renacimiento del fuego, la magia de un mago adulto no es suficiente. Debido a que este hechizo nació originalmente de un animal mágico como el fénix, y la magia del fénix es mucho más aterradora que la de los magos. Kern calculó en su mente que si quisiera lanzar el hechizo de renacimiento de la llama, necesitaría al menos al menos 4 o 5 magos adultos para alcanzar el umbral. Pero no importa, no es gran problema, ha preparado suficientes cristales de recuperación. Kern aplastó un cristal mágico de recuperación nuevamente, pero al momento siguiente su rostro cambió repentinamente, el runivan en su cuerpo se hizo añico silenciosamente y el poder mágico condensado explotó repentinamente, impactando el cuerpo de Kern y luego lo repelió directamente. Descuidado. El rostro de Kern estaba muy pálido, una gota de sudor frío apareció en su cabeza y su boca temblaba, fue descuidado. Una tienda como Niven sólo puede resistir el poder de un mago adulto y, como mucho, será arrastrada como una presa. Aunque el poder mágico condensado liberado sólo causó un impacto momentáneo en él, sintió como si lo hubieran atropellado un automóvil. Estuvo allí sentado durante media hora antes de sentirse mejor, a pesar de que sudaba profusamente. Kern lo había estudiado cuidadosamente hace un momento, y el dolor causado por este impacto mágico no estaba en la superficie del cuerpo ni estaba dirigido al alma. Es el interior de la celda. Se siente como una picazón en el cuerpo y no puedo detener la picazón aunque encuentro el lugar adecuado para hacerme cosquillas. Aunque Kern también estaba conmocionado, era cierto que su dolor no se acumulaba en alguna parte, sino que se extendía uniformemente a todas las células de su cuerpo. Esto lleva directamente a Kern a la suposición subversiva de que tal vez el almacenamiento de la magia del mago no estaba en algún lugar del cuerpo, sino dentro de las células. Genes mágicos. Esta puede ser la diferencia entre magos y mugles, y es realmente posible que exista una diferencia genética que conduzca a la aparición de magos. La magia proviene de la energía traída por cierto fragmento de gen, que resulta ser algo que los mugles no tienen, por lo que los magos pueden nacer en mugles, y los niños nacidos después de la unión entre magos nacen magos, esto se debe a que este fragmento de general se hereda. Este tipo de conjetura subierte directamente la cosmovisión de Kern, ¿podría ser que la existencia de los magos sea muy científica en sí misma? Y el petardo de Kern es una mutación de este fragmento genético, tal vez una lesión, razón por la cual la magia es tan baja. Sin embargo, esto era sólo una parte de la conjetura de Kern y no pudo probarla por el momento. De repente, su rostro se puso feliz y sintió que la magia en su cuerpo parecía ser un poco más. Inmediatamente sacó su varita y lanzó el hechizo de invocación de lluvia, y en un abrir y cerrar de ojos, la lluvia cayó a cántaros y pronto el poder mágico de Kern se agotó, lo esperó con ansias, sostuvo el cristal mágico fuente y comenzó a reponerse. El poder mágico, una vez que agregó más poder mágico que antes, esto también demostrará que su teoría es cierta, realmente puede confiar en una gran cantidad de poder mágico para lavar la médula y cortar los huesos. Bajo el Source Demon Cristal, su mana se recuperó rápidamente y ya había sentido que su mana era realmente un poco más que antes. Kern se tumbó en el sofá y empezó a pensar. Un runifin almacenado sólo puede portar el poder mágico de un mago adulto, lo que también significa que si quiere lanzar el hechizo de renacimiento de la llama, necesita inscribir al menos 4 o 5 runidas en su cuerpo, lo cual es muy difícil. Es bueno decir antes que a medida que hay más y más inscripciones runifin, el riesgo también aumenta, una vez que hay un conflicto entre los dos runifin, inevitablemente causará un colapso, y todos los runifin explotarán sobre él, y es difícil decir cuáles serán las consecuencias en ese momento. Pero todavía estaba feliz, porque finalmente vio cómo seguir. El encantamiento de renacimiento del fuego es importante, pero antes de poder hacerlo, aumenta su límite de mana. Es sólo que hoy estoy un poco cansado y mi cuerpo todavía está pegajoso por ese sudor, miré hacia abajo y ahora la piscina está llena de agua y el agua de la piscina es cristalina. Todas las gotas que acababan de ser generadas por el encantamiento de lluvia habían sido trasladadas a la piscina por el cajón oculto. Nadó directamente en la piscina y el agua se fue calentando gradualmente en su mente, como una fuente termal. Llegó el día siguiente y Kern deambuló por el castillo después del desayuno y durante un rato no pasó nada. Por supuesto, en realidad tiene muchas cosas, como los materiales mágicos de la píldora de línea de sangre que deben comprarse, y la píldora de explosión demoníaca y la píldora de mejora del cuerpo también se están agotando y deben refinarse. En comparación con la píldora demon explosión y la píldora para fortalecer el cuerpo, las píldoras de sangre utilizadas para la técnica de transformación del pulso sanguíneo requieren muchas hierbas mágicas y, aunque no sabe mucho sobre el mercado, también sabe que no será así. Barato. Se estima que todas estas pociones tendrán que ir al Callejón Diagón para comprarlas todas, pero Kern no tiene prisa por el momento y decide ir primero a Oxmea de Villaje para comprar algunas hierbas mágicas para refinar las pociones que pueden aliviar el dolor. Kern podía sentir el dolor cuando el impacto mágico no era dolor físico, por lo que la única poción que podía solucionar este dolor era un agente alegre y un sedante, uno para aumentar el placer interior, y cierta situación podía compensarse con el dolor, que podría considerarse como un placer en el sufrimiento. Los sedantes pueden calmar el estado de ánimo y quizás reducir la sensación de dolor. Kern, que había regresado de Oxmea de, comenzó a refinar pociones y pronto produjo muchas Joy Pills y Tranquilizer Pills. Además de esto, Kern también se está preparando para refinar una poción llamada Witte Fresh Essence, que es una poción curativa común que puede curar heridas en su cuerpo. Luego, realizas una deducción en profundidad de la poción de Esencia Fresca Blanca para crear la poción de Píldora Reparadora. Kern redujo directamente una poción de recuperación más poderosa del Elixir de Esencia Fresca Blanca, llamada Píldora Reparadora. Esta Píldora Reparadora puede reparar heridas eficazmente, permitiendo que el cuerpo se recupere rápidamente, incluso en el caso de extremidades rotas. Kern borró directamente 5 de ellos y los puso en un jarrón de porcelana. Luego, Kern se prepara para comenzar su propio plan de infusión de maná. Usó su varita para grabar runifín sellado en su cuerpo, y luego aplastó directamente un cristal mágico de recuperación, y todo el poder mágico se vertió en su cuerpo, y de repente apareció una sensación de saciedad. Es solo que Kern todavía puede soportarlo, sus ojos brillaron, sacó otro cristal mágico de recuperación y lo aplastó. En un instante, Kern se sintió como un globo de agua hinchado, su cuerpo apretado por arte de magia en todas partes, como si agujas le perforaran todo el cuerpo. Kern se apresuró a tragar una pastilla de la alegría y el dolor se alivió mucho. Sacó otro cristal de recuperación, que había estudiado y que sellado runifín era más duradero que almacenar runifín. Almacenamiento consiste en condensar el poder mágico en un lugar, esta condensación hace que el poder mágico converja en un punto, y la destrucción de runifín es equivalente a una aguja que perfora un globo, y el cierre es diferente, el poder mágico abarrotado en Kern. El cuerpo ahora está disperso en todas las partes del cuerpo, de manera muy uniforme, por lo que runifín encerrado está menos dañado. Runifín en almacenamiento solo puede admitir dos cristales de recuperación, mientras que runifín encerrado puede admitir cuatro cristales de recuperación. Aplastó un cristal mágico de recuperación nuevamente, su rostro se puso aún más pálido, y el poder mágico de un mago adulto durante la mitad temblaba por todo su cuerpo. Además del dolor. De nuevo. Kern apretó los dientes y aplastó nuevamente un cristal de recuperación, su rostro directamente distorsionado, incluso el placer generado por la euforía era vulnerable ante este dolor, rápidamente sacó una pastilla tranquilizante y la tragó. Su test de repente se suavizó levemente, y el placer que le brindaba la Joy Pill también desapareció, y en ese momento, además de la calma, todavía sentía un poco de dolor que no se podía reprimir, pero al menos era mejor que antes. Kern se desplomó inmóvil en el sofá, sintiendo la presión de la magia en su cuerpo, como un globo demasiado inflado que podría estallar en cualquier momento. Pasó media hora antes de que sintiera que la presión se aliviaba un poco, y se dio cuenta de que tal vez su cuerpo se estaba adaptando a una fuerza mágica tan grande. Sintiéndose mucho mejor en ese momento, estaba listo para continuar, con el seño fruncido con fuerza, como si pensara en el dolor que lo esperaba. Recogió un cristal mágico de recuperación y estaba a punto de aplastarlo, pero se detuvo, un rastro de crueldad brilló en sus ojos, este cristal mágico de recuperación destruirá inmediatamente el hechizo cerrado, pero también hay un impacto mágico momentáneo, ya que si todo es doloroso, ¿por qué no añadir más? Cogió otro cristal mágico de recuperación, sostuvo los dos cristales mágicos de recuperación en la palma de su mano, cerró los ojos con fuerza y los aplastó de repente. ¡Ah! Kern gritó de dolor y el runigo encerrado fue impactado, la estructura fue destruida y la mayor parte de la magia escapó y se disolvió en el aire. En un instante, fue golpeado por el poder mágico de tres magos adultos y la sensación fue insoportable. Kern tardó media hora en volver a la vida, no con el más mínimo dolor como antes, pero se sentía muy cómodo, entumecido y caliente en todo el cuerpo, ¿podría ser que sin saberlo había encontrado un nuevo tipo de curación mágica? Kern primero drenó todo el maná de su cuerpo antes de sostener el cristal mágico fuente con anticipación en su rostro y comenzó a recuperar su maná. ¡Ja ja ja! Después de un rato, Kern se rió alegremente y, efectivamente, funcionó, no fue útil, pero sí demasiado útil. La cantidad de maná que puede contener su cuerpo ahora es equivalente a la cantidad de maná de medio mago adulto, que es varias veces más que antes. Este tipo de techo de poder mágico ya es comparable al de algunos pequeños magos menores de edad. El dolor desapareció hace un momento y la mayor parte de su problema con el petardo finalmente se resolvió. Después de un momento de euforía, se sentó de nuevo, sus ojos brillaban con colores extraños y no estaba satisfecho con semejante límite mágico. Levante la varita y continúe inscribiendo Runifin sellado en el cuerpo, y pronto se inscribirá con éxito un Runiwen. No solo eso, también estaba listo para inscribir el segundo Runiwen, incluso si la falla causaba un shock en el Runifin, no lo mataría, y su píldora reparadora todavía estaba a un lado. Comenzó a inscribir cuidadosamente la segunda runa cerrada, y después de media hora, la segunda runa se inscribió con éxito. Inesperadamente suave, Kern exhaló un suspiro de alivio y se secó el sudor de la frente. Ahora que las dos runas se han inscrito con éxito, el siguiente paso es absorber la magia. Primero tomó una pastilla de la alegría, y de repente su corazón se alegró y no se apresuró a hacerlo, sintiendo este placer y relajando su espíritu nervioso. Después de un largo tiempo, tomé una pastilla calmante y de repente mi mente volvió a la paz y no hubo alegría ni tristeza. Toma dos cristales mágicos de recuperación en tu mano y tritúralos directamente. El rostro de Kern permaneció sin cambios y la sensación era ligera. Recogió dos cristales mágicos de recuperación más y los aplastó directamente, y el dolor llegó de repente, pero era aceptable. Sin dudarlo, continuó recogiendo los dos cristales de recuperación, que eran la cantidad de tres magos adultos. Apretó los dientes con fuerza y aplastó violentamente, con toda la cara torcida, pero no quería detenerse todavía, terminarlo temprano y disfrutarlo temprano. Recogiendo dos cristales de recuperación más, sus brazos temblaron un poco, como si incluso su instinto corporal le impidiera aplastar estas dos pociones de recuperación. Ah. Con la inyección de poder mágico, todo el cuerpo de Kern tembló y rodó en el sofá hasta el suelo, su cuerpo estaba magullado, sus manos apretaron los puños y el cristal mágico roto aún quedaba en la palma de su mano, y sangre. Fluyó a lo largo de sus dedos. Media hora después, Kern estaba sudando profusamente y cayó al suelo exhausto, sin querer moverse en absoluto, pero la buena noticia era que estaba empezando a acostumbrarse, no sólo a la magia en su cuerpo, sino también a el dolor. Tomó otra joypil, su rostro se calmó un poco y exhaló profundamente. Pasó otra media hora en un abrir y cerrar de ojos, y Kern ya podía moverse con normalidad, sentándose en el sofá con el rostro cansado y comiendo la pastilla de la alegría como si fuera una pastilla de azúcar, para poder aguantar. Estrictamente hablando, ahora tiene 4 maná y medio en su cuerpo, lo que está muy cerca de la magia necesaria para lanzar el hechizo de renacimiento del fuego. Mientras esté aplastando un cristal de recuperación, podrá cumplir las condiciones, y aunque la magia se acabará en poco tiempo, siempre que lo lance lo suficientemente rápido, podrá dejar un hechizo de renacimiento de fuego. En su cuerpo, Kern se frotó la cara con las manos, ya no tenía prisa, el dolor inicial había pasado, y ahora incluso podía moverse libremente, sentía que cuanto más continuara este estado, mayor sería el límite de su poder mágico. Expandir. De repente su estómago creció y Kern sintió que había pasado mucho tiempo, pero ahora era sólo la hora del almuerzo. Se levantó lentamente, salió del cajón secreto, con el flequillo rubio cayendo húmedo sobre su frente, y lentamente salió del dormitorio hacia el auditorio. En ese momento, como un pingüino, sólo se atrevía a mover las piernas, tenía los brazos firmemente atados a los costados, e instintivamente sintió que era como un hombre gordo de varios cientos de libras, y la magia en su cuerpo temblaba como gordo en cualquier momento, aunque esto era sólo una ilusión. Pero hay algo de verdad en esto. Él confía en su voluntad para resistir el dolor severo, y una vez que se mueve demasiado, se distraerá y el dolor que sentirá será mayor. En el camino, muchos estudiantes lo saludaron y él sólo pudo responder con rigidez. Justo cuando estaba a punto de llegar al auditorio, de repente dos manos pusieron una en sus hombros y otra en el derecho, y lo abrazaron apasionadamente, haciendo que Kern temblara por un momento, y su rostro de repente se torció. Profesor Kern, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente enfermo? Los dos hombres, aparentemente los hermanos Weasley, preguntaron con expresión preocupada. Una sonrisa apareció en el rostro de Kern, y sacó la voz de su garganta, está bien, estoy bien, he estado trabajando en una forma de aumentar mi poder mágico en los últimos dos días, y es muy efectivo, ¿quieres probarlo entonces? No sé si es una ilusión, Fred sintió que la voz de Kern sonaba un poco chirriante, pero no le prestó mucha atención e inmediatamente dijo, está bien, profesor Kern, ¿quién no quiere este tipo de bien? Cosa. Para los magos, la magia es fundamental. Kern asintió rígidamente cuando escuchó las respuestas afirmativas de los dos hermanos. Ya intuía que este método también era útil para los magos, era como agregar decenas de libras de peso a un mugle para ejercitar su cuerpo. El principio era similar. Por supuesto, este tipo de cosas buenas deberían ser utilizadas por estos dos buenos empleados. Cuando Kern llegó al gran comedor, varios profesores ya estaban aquí, y Dumbledore miró de reojo, una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Y dijo, profesor Kern, parece que hoy está un poco diferente. Sí, profesor Dumbledore, últimamente he estado trabajando en formas de aumentar la magia mágica. Kern no lo ocultó, tal vez podría promoverlo en su propia clase en ese momento, pero no era necesariamente adecuado para magos jóvenes, pero los magos mayores cuyo poder mágico casi había dejado de crecer deberían poder hacerlo, y podría hacerlo. Ser considerado como un poco genuino. Sin embargo, sólo sus propias criaturas, como las inscripciones de Niven, pueden hacer esto, y si para entonces hubiera estudiantes de Slithering en su clase, definitivamente haría un plan especial para ellos, y tal vez este estado podría aumentar el límite mágico de manera más eficiente con mucho. De ejercicio. Entonces veré. Dijo Dumbledore suavemente. Kern no hizo nada durante los siguientes días, y sus clases aún estaban en la etapa de registro de estudiantes, y no comenzarán hasta la próxima semana. Vive una vida saludable todos los días, ya sea acostado en un cajón secreto, o viniendo al campo de entrenamiento de Kidditch, para ver entrenar a los estudiantes. En cuanto a comprender cosas nuevas, ya se sentía incómodo y no quería añadirle dolor de cabeza. A Grit ya había comprado los gallos, y los había colocado alrededor del castillo 4 más que los 6 originales. Afortunadamente, Kern dormía en un cajón secreto, de lo contrario lo habría despertado el canto del gallo todos los días, y escuché que algunos estudiantes comenzaron a quejarse. Sin embargo, la profesora Mkgonagal no dio ninguna explicación, pero le dijo a Filch que vigilara al gallo, y que si un estudiante descubría que había mutilado al gallo, se lo tomaría absolutamente en serio. Un avance rápido hasta el sábado, que también era un partido de Kidditch entre Gryffindor y Slytherin, y los hermanos Weasley habían venido ayer para recordarle que tenía que ir a su partido. En ese momento, Kern también les dio dos pastillas fortalecedoras y dependía de ellos si las necesitaban o no. Cuando se levantó por la mañana, Kern no tenía prisa por salir del cajón secreto, y tras unos días de adaptación, sintió que el dolor había disminuido considerablemente, y tal vez estaba aún más entumecido. Tiene la intención de destruir el Rumiwen cerrado hoy y ver el efecto. Sin embargo, hay una cosa más por hacer, que es aprovechar el momento de la destrucción de Rumiwen para lanzar el hechizo de Renacimiento del Fuego. Con cierta anticipación, Kern se tragó una píldora de alegría por adelantado, esta vez sólo iba a aplastar un cristal de recuperación, y luego el poder mágico en su cuerpo alcanzaría la cantidad de 5 magos, alcanzando el umbral de lanzar el hechizo de Renacimiento del Fuego. También me preocupaba no poder lanzar magia en ese momento debido al dolor intenso, así que sólo iba a aplastar uno. Kern sostiene el cristal de recuperación en su mano izquierda y su varita en su mano derecha. Renacido del Fuego. Kern recitó el hechizo, aplastando el cristal de recuperación en el momento en que se completó el hechizo. El Rumigo encerrado se desintegró directamente y el hechizo drenó rápidamente el poder mágico de su cuerpo. Un símbolo rojo ardiente saltó silenciosamente al dorso de su mano izquierda y encontró un poco de luz. Kern tocó con asombro el símbolo parecido a un tatuaje, la magia de 5 magos adultos. La luz permaneció por un momento antes de ocultarse, dejando atrás un símbolo rojo ardiente que a primera vista parecía un fénix pictográfico. Esta es la marca que deja en el cuerpo el encantamiento de Renacimiento del Fuego, que protege el alma y reconstruye el cuerpo con magia una vez que el cuerpo muere. La marca parecía estar viva, podía alejarla del dorso de su mano y, bajo su control, la marca corrió hasta su pecho. En este momento, la sensación de seguridad de Kern se extiende al máximo, incluso si es atacado y asesinado, puede sobrevivir. Y con su anillo vacío, incluso si es derrotado, puede esconderse en el anillo vacío después de la resurrección, y otros no tendrán forma de llevárselo. Recogió el Surce Demon Cristal y rápidamente repuso el poder mágico vacante, y después de menos de un momento, la sonrisa en su rostro se volvió cada vez más brillante. Su gorro mágico alcanza el nivel de un mago adulto, e incluso un poco más. No hay problema en lanzar magia de alto nivel y estoy de muy buen humor en este momento. Al salir del cajón secreto y venir al auditorio a cenar, incluso los estudiantes que pasaban se dieron cuenta de que Kern estaba de buen humor en este momento y su sonrisa era muy obvia. No solo él, sino que los otros estudiantes también estaban emocionados, porque hoy era un partido de Kidditch y mucha gente hablaba de ello. Después del desayuno, Kern llegó al campo de Kidditch, y en ese momento ya había mucha gente en la audiencia, e incluso se vio a Snape. Por supuesto, no quería sentarse con él, así que corrió a la casa Gryffindor y encontró un asiento al azar para sentarse. Ya está un poco helado y es invierno, pero no se ve nieve y el sol está oscurecido por nupes oscuras, lo que hace que parezca que se avecina una fuerte lluvia. Profesor Kern. Hermione y Ron aparecieron juntos, saludaron a Kern y se sentaron al lado de Kern. Kern asintió, notando que Hermione tenía un libro con ella e incluso cuando vino a ver un partido de Kidditch, tocó el libro y vio que era un diario de viaje. UGSBS. El basilisco devorador de hombres. Kern se interesó de inmediato, y parecía que Hermione también estaba buscando una manera de lidiar con el basilisco. ¿Puedes prestarme este libro? Señorita Granger. Kern lo pidió directamente, pero Hermione, naturalmente, no se negó y le entregó el libro prestado de la biblioteca a Kern. Ojeó las páginas y miró brevemente el contenido del libro, que cuenta la historia de un aventurero que descubre el sigue el rastro de un basilisco y lucha contra el basilisco. No sé si es cierto, pero hay mucho que aprender. Por ejemplo, el basilisco tiene miedo del canto del gallo, pero sólo es efectivo a corta distancia. Y también necesita un canto continuo, y una vez que el gallo está cerca de él, es fácil que el basilisco mire directamente a la muerte. El gallo canta. Regularmente, e incluso si el gallo se deja intacto en el costado del basilisco, el el gallo no necesariamente cantará. Así que este aventurero aprovechó la ley del canto del gallo y trató con el basilisco durante el período de tiempo en que el gallo canta con frecuencia. Para evitar que mataran al gallo, el aventurero usó un hechizo, el maldición de enfermedad ocular, para bloquear la visión del basilisco, y finalmente logró matar al basilisco. Kern cerró el libro, con los ojos ligeramente cerrados y su cerebro girando rápidamente. Has dominado el hechizo de enfermedad ocular y has deducido este hechizo para crear un hechizo de bloqueo. Una luz apareció en los ojos de Kern, y cuando se lanzaba, el hechizo de bloqueo podía cortar el control de su cuerpo, en otras palabras, podía paralizarlo directamente. No es el mejor hechizo contra magos, pero funciona de maravilla contra grandes criaturas mágicas. Las criaturas como el basilisco tienen escamas que pueden resistir la mayoría de los hechizos, y la mayoría de los hechizos no tienen mucho poder. Sin embargo, el hechizo ocular puede encontrar los ojos y no es tan preciso como otros hechizos, por lo que también es el hechizo más efectivo contra el basilisco. El encantamiento de bloqueo de Kern, que se basa en el encantamiento de enfermedad ocular, también tiene el efecto de incapacitar temporalmente a estas criaturas mágicas. Kern le devolvió el libro a Hermione y mentalmente dedujo un plan sobre qué hacer si un día se topa accidentalmente con un basilisco. La magia del basilisco está básicamente en los ojos, siempre que no lo mires, puedes minimizar la amenaza del basilisco. Siempre que conozca la ubicación específica del basilisco, lanzar un hechizo de bloqueo puede paralizar directamente al basilisco. Por supuesto, el tiempo que puedes permanecer paralizado depende de la magia. En ese punto, el partido de Kidditch estaba a punto de comenzar y los estudiantes de Gryffindor y Slytherin ya estaban fuera del juego. Kern miró a los sonrientes hermanos Weasley y los vio animando con confianza a la audiencia. A medida que se abren las cajas que contienen los distintos tipos de pelotas de Kidditch, comienza el partido. Dos bludgers pesadas se abalanzaron sobre el jugador y los dos hermanos los persiguieron felizmente. Una bludger golpeó a uno de los perseguidores de Gryffindor y Fred ya estaba frente al camino de la bludger, balanceando su bate y derribándolo de inmediato. La bludger fue increíblemente rápida y se lanzó hacia uno de los jugadores de Slytherin, quien no pudo esquivarlo y fue golpeado de inmediato, separándose de la escoba y cayendo hacia abajo. Comer. Kern sonrió, parecía que Fred se había comido la pastilla potenciadora. Este reflejo y poder van mucho más allá de la gente común y toda la audiencia queda atónita. Kern vio magia en la bludger y la bludger estableció la magia. De lo contrario, el jugador que acaba de ser derribado resultaría gravemente herido si no moría. Pero aún así, el jugador resultó lesionado y fue sustituido directamente. Luego, Kern vio a los dos hermanos tomar el control de la situación, como si fueran dioses, derribando constantemente a los jugadores de Slytherin, y Snape estaba lleno de tristeza. En este momento, la Snitch dorada aún no ha aparecido, pero Gryffindor ya ha dominado la situación, permitiendo que jueguen todos los sustitutos del lado opuesto, y ahora solo Malfoy es el buscador. Al final, el Kidich acabó en una situación ridícula, con solo Malfoy al margen. George y Fred estornudaron después de la bludger, jurando derribar a Malfoy. En ese momento, una bludger se estrelló contra Harry, que todavía estaba buscando la Snitch dorada, pero Fred estaba muy emocionado y estaba listo para volar directamente a la ruta de la bludger, aprovechar la oportunidad y balancear el bate violentamente. En ese momento, los corazones de todos los estudiantes de Slytherin dejaron de latir. Sin embargo, la bludger la esquivó ágilmente, dejando a Fred aturdido por un momento. Harry, ten cuidado. Al ver esto, Fred rápidamente le recordó a Harry que Harry de repente, bajó su cuerpo cuando escuchó esto, y la bludger pasó peligrosamente cerca de su cabeza. Sin embargo, la bludger no se rindió y continuó chocando contra Harry como si lo hubiera identificado. Harry lo esquivó rápidamente en el cielo, pero la velocidad de la bludger estaba un poco fuera de lugar, no muy parecida a como Fred estaba atacando. Karen vio esta escena y de repente, pensó que alguien estaba jugando una mala pasada en secreto, y si recordaba correctamente, debería ser Dobby, el elfo doméstico de la familia Malfoy. ¿Qué está sucediendo? Hermione y Ron a un lado se pusieron de pie directamente, mirando con preocupación a Harry volando rápido en el cielo. Karen parecía tranquilo, no mires la velocidad de esta pelota, pero incluso si la golpean, no morirá, por eso la profesora Mkgonagal no disparó. Una vez que hagas un movimiento, el juego puede terminar. Snape debe haberlo hecho. Ron dijo con una mirada de resentimiento. Profesor Kern, ¿puede salvar a Harry? Hermione pensó en algo y rápidamente miró a Kern. Sin embargo, Kern estaba un poco indefenso ante esto, y no había nada que pudiera hacer a menos que encontrar a Dobby, quien lanzó el hechizo. No te preocupes, la profesora Mkgonagal también está aquí, no pasará nada. Kern solo pudo dar un poco de consuelo y seguir mirando el campo de Kidditch, y en ese momento Harry descubrió la existencia de la Snitch dorada, e incluso bajo la amenaza de Bloodhair, todavía persigue resueltamente la Snitch dorada. Finalmente, Harry logró atrapar por poco la Snitch dorada, pero uno de sus brazos también fue golpeado por una Bloodhair. No había duda de que Gryffindor había ganado, pero la profesora Mkgonagal no estaba muy contenta, ya que descubrió que la tasa de daño del Kidditch era exagerada. La mayoría de las personas del lado de Slytherin, excepto Malfoy, fueron llevadas al hospital de la escuela y Harry resultó herido. Justo cuando la profesora Mkgonagal se dirigía hacia Harry, Lockhart, que había aparecido de la nada, apareció primero junto a Harry, mirándolo con preocupación. Consolando a Harry, sacó su varita y trató de convertir el brazo de Harry en una Bloodhair, solo para alejar los huesos del brazo de Harry. Kern no pudo evitar sacudir la cabeza ante esa farsa, pero también caminó hacia el hospital de la escuela. Siempre y cuando fuera porque los hermanos Weasley llevaron a Harry al hospital de la escuela. En ese momento, notó una figura parada frente a él, mirándolo con rostro sombrío. Snappé. Algo andaba mal con esa mirada, ¿podría ser que Snappé hubiera descubierto algo? Tú eres quien ayudó a los Weasley a hacer trampa. Los ojos de víbora de Snappé se fijaron en Kern y habló con certeza. No sé de qué estás hablando. Kern no lo admitió. Esos dos Weasley no tienen razón, has estado muy cerca de ellos, debes estar jugando una mala pasada. Snappé no estaba confundido por la expresión de Kern, el problema de Weasley era obvio y, naturalmente, podía ver que no había visto pociones y efectos de encantamiento similares, y solo Kern tenía un problema aquí. Por supuesto, Kern no lo admitió, aunque incluso si lo hiciera, no sería un problema, y algunas pociones estaban prohibidas en los partidos de Kidditch, pero todas estaban en la lista, y las nuevas pociones eran una laguna en los partidos de Kidditch. Kern se fue bajo la mirada de Snappé, y fue al hospital para descubrir que Madame Ponfrey había echado a varias personas. Dije que el Kidditch debería estar prohibido, y ahora el hospital de la escuela se está quedando sin capacidad. Dijo Madame Ponfrey sin mirar bien a la profesora Mkgonagall y dijo enojada. Kern había visto esa situación cuando llegó por primera vez, pero no se sorprendió. En ese momento, los hermanos Weasley estaban parados con Hermione y los demás, y también fueron expulsados de la habitación del hospital. Profesor Kern. Al ver venir a Kern, los dos hermanos se saludaron apresuradamente, pero no hubo alegría por la victoria. ¿Qué pasó con el señor Potter? Dijo Kern intrincadamente. Harry estaba acostado en la habitación del hospital con sus huesos perdidos por la magia del profesor Lockhart, pero debido a la cantidad de personas heridas esta vez, Harry tendría que esperar un rato antes de poder beber la poción. Hermione tenía un ligero enojo en su rostro, había admirado al profesor Lockhart antes de que comenzaran las clases, pero ahora estaba decepcionada. Kern no esperaba tal resultado, e incluso tuvo que hacer cola para beber pociones, lo que en cierto sentido había algo que ver con él. Lo pensó, sacó una pastilla reparadora de su bolsillo, se la entregó a Hermione, y varias personas la miraron desconcertadas. Esta es mi pastilla de poción recientemente desarrollada que puede reparar lesiones, puedes tomarla. Ah, Harry. Kern no tenía una colección privada y sacó directamente una pastilla reparadora. De todos modos, esta poción no es cara y existe el problema de la pérdida de poder medicinal después de mucho tiempo. Hermione se llenó de alegría de inmediato, pero pensó en algo, y vaciló, como si el profesor la asustara, y cuando escuchó al profesor Kern decir que todavía era una poción recién desarrollada, se preocupó un poco de que Harry se hubiera ido, después de todo, el profesor no era necesariamente confiable. George. Vio la vacilación de Hermione y dijo directamente. No se preocupe, el profesor Kern no es como Locarts. Fred naturalmente creía en Kern y tranquilizó a Hermione, y Hermione entró con el elixir. Después de un rato, Hermione salió, seguida por Harry. Gracias profesor Kern por la poción, me siento completamente bien, incluso más cómodo que antes. Harry extrañaba a Kern por la diferencia entre un profesor y un profesor, Kern lo había recuperado completamente con una sola pastilla de poción y Locart casi lo había matado. Al ver que los dos hermanos se veían mucho mejor, Kern se despidió de Harry y se fue con ellos. Jefe, esta vez es porque el oponente es Slytherin, así que tomaremos su poción y la próxima vez, confiaremos en nuestros propios esfuerzos para ganar. Fred dijo con un poco de vergüenza que todo Gryffindor estaba animando a los dos hermanos, incluso más fuerte que Harry, pero sabían que no tenían los medios adecuados para ganar. Kern asintió, entendiendo sus sentimientos y dijo, solo quería contártelo, pero esta poción aún no funcionará en el futuro, y no esperaba que funcionara tan bien, Snape comenzó a sospechar. Kern pensó que la píldora de mejora les daría algo de ayuda como mucho, pero no esperaba que los dos hermanos controlaran directamente el juego, y pelearon demasiado ferozmente, derribando a todos los jugadores de Slytherin, incluidos los sustitutos, y había tal cosa, se estima que ni siquiera la profesora Mkgonagal podría aceptarlo, pero esta vez lo estamos pasando bien. Mira a esos chicos de Slytherin, todos tienen narices azules y caras hinchadas, y están muy aliviados. Cuando Fred escuchó a Kern decir esto, se volvió avergonzado y se rió felizmente, Gryffindor y Slytherin fueron los que pelearon más duro, incluso si usó algunos medios inadecuados, pero esto no afectó su orgullo. Kern les dijo que vinieran a verlo mañana por la mañana e iba a pedirles que lo ayudaran a ir al callejón Diagon a comprar hierbas mágicas. Por ahora, es hora de que celebren. La recuperación de Harry cambió repentinamente el estado de ánimo del equipo de Kidditz de Gryffindor, aunque no era el campeonato, pero esta vez fue un gran respiro, para ver cuán arrogante será Slytherin en el futuro. Los dos hermanos también lo invitaron a celebrar con él en las tres escobas en Oxmeade, donde irán todos los miembros del equipo de Kidditz. Lo olvidaré, pero he cubierto tus gastos esta noche. Kern dijo en voz alta, y los dos hermanos sabían que Kern era rico y no fueron corteses con él, e inmediatamente vitorearon en voz alta. Después del almuerzo, Kern acababa de regresar a su dormitorio cuando vio a un hombre parado en la puerta esperándolo, era Harry Potter. Kern estaba un poco desconcertado, no sabía qué hacía Harry aquí si no iba a celebrar con el equipo, y parecía que todavía lo estaba esperando. Señor Potter, ¿me está buscando? Preguntó Kern, abriendo la puerta de su dormitorio. Sí, profesor Kern, hay algunas cosas que no sé con quién hablar, ¿puede hablarme de ellas? La escena cambia, Harry se sienta en una silla en el dormitorio de Kern, un poco reservado, hoy aprendió algo, no fue otro que Dobby quien usó la Bloodher para atacarlo, y bajo su interrogatorio, Dobby accidentalmente dijo que él era el elfo doméstico. De la familia Malfoy. Dobby dijo que todo era por Harry, que Hogwarts era peligroso y que esto era para que Harry dejara a Hogwarts, Harry estaba naturalmente enojado, pero cuando giró la cabeza y pensó en ello, el peligro Dobby probablemente era el basilisco, ¿por qué? Dobby sabría sobre el basilisco, pero Dobby se negó a responder, incluso si se golpeó la cabeza. Esto hace que Harry sospeche que Malfoy estaba detrás de todo esto y que el diario podría estar en el cuerpo de Malfoy. Oh, señor Potter, ¿puedo preguntarle por qué eligió venir a verme? Kern tenía un poco de curiosidad, no parecía tener mucho contacto con Harry, excepto seguirlo al bosque prohibido. ¿Por qué? Fred y George dijeron que eres confiable y sorprendente. Pensé en acercarme a la profesora Mkgonagall, pero la profesora Mkgonagall no necesariamente me creería. Y el profesor Dumbledore, no quiero molestarlo con nada. Explicó Harry, con una expresión de desconcierto. Kern asintió, pensando por un momento, de repente supo que todo venía de Lucius Malfoy, pero el diario perdido no era necesariamente Draco Malfoy, y era realmente difícil encontrar a esta persona si nunca aparecía. Pero también puedes pensarlo de otra manera, este Horrocrux toma al basilisco como su propia dependencia, tal vez solo necesiten esperar al conejo y ponerlo en cuclillas directamente en la habitación secreta, hay una alta probabilidad de que puedan agacharse. Ni siquiera tuvo que entrar a la habitación secreta, probablemente sabía dónde estaba la entrada a la habitación secreta, estaba en un baño de niñas abandonado y había otra persona que murió en él. Sin embargo, no puede actuar como un profeta impredecible, para no despertar las sospechas de Dumbledore, las cuales, después de todo, deberán ser resueltas por Harry, pero puede darle a Harry una pista. Bueno, ya veo, estaré atento a Malfoy. Harry exhaló un suspiro de alivio y el profesor Kern le creyó. Pero creo que vas en la dirección equivocada, si estás tratando de encontrar al heredero de la cámara de los secretos. Dijo Kern de nuevo. Harry, estaba desconcertado y miró a Kern confundido. Ya que quieres encontrar al heredero de la habitación secreta, probablemente deberías encontrar la habitación secreta primero, tal vez puedas encontrar al heredero. Cuando Harry escuchó esto, sus ojos se iluminaron y sintió que había algo de verdad, pero después de pensarlo, ¿dónde podía ir para encontrar la habitación secreta? Después de todo, no era descabellado que se llamara la habitación secreta. La habitación secreta. He escuchado un mensaje por casualidad, tal vez te interese. Dijo Kern mientras le daba a Harry un trozo de chocolate, lo único que tenía en la hospitalidad. Hasta donde yo sé, esta no es la primera vez que se abre la cámara de los secretos, como si se abriera hace 50 años y alguien muriera en ese momento, y ahora parece probable que el basilisco lo haya matado. Harry estaba un poco sorprendido, fue hace solo 50 años, ¿y ahora dónde puede saberlo? Profesor Kern, ¿han pasado 50 años, ¿a dónde voy para encontrar pistas sobre la cámara de los secretos? Preguntó Harry con expresión deprimida. No te preocupes, ya que lo dije, naturalmente tengo mis razones. Escuché que los estudiantes que murieron a manos de los herederos de la habitación secreta, ahora se han convertido en fantasmas. Los ojos de Harry se volvieron más y más brillantes a medida, que salió del dormitorio de Kern, sintiéndose seguro de que estaba a punto de encontrar a esta persona. Kern observó la marcha de Harry, creyendo que las pistas que había proporcionado eran suficientes para que el trío lo descubriera, y tal vez podría lanzarles un hechizo de renacimiento cuando llegara el momento, para que no murieran. Después de que Harry se fue, Kern regresó al cajón secreto y se sentó en el sofá del balcón con una expresión ligeramente solemne, sosteniendo el cristal fuente en su mano izquierda. Descubrió que su maná se había reducido aproximadamente una cuarta parte en comparación con la mañana y, sin embargo, desde la mañana hasta ahora. Kern lo estudió y supo cuál era el problema, su maná se estaba agotando y parecía haberse convertido en una chispa de recuperación al reponer su maná a través del cristal mágico fuente, aunque tenía poder mágico, pero su poder mágico disminuiría con el tiempo. Esto pareció recordarle a Kern el hecho de que todavía era un esquí, a pesar de que su gorra mágica era un poco más que la de un mago adulto normal. La magia que realmente le pertenece es sólo el rastro de magia en su cuerpo, que no será restaurado, y en comparación con el mago real, este rastro de magia no tiene vida y no siente ninguna actividad. Si quiere resolver el problema de esquí, todavía necesita resolver este problema, cómo restaurar la magia en su cuerpo para poder crecer automáticamente. Aunque ahora depende de restaurar el cristal mágico y el cristal mágico fuente, todavía no es diferente de un mago normal. No tenía prisa por resolver el problema, pero una vez más grabó una runivin cerrada en su cuerpo. Un runivin cerrado es inofensivo y puede resolver el problema del drenaje de maná, e incluso le permite retener más maná. Dos poderes mágicos y medio, una vez que encuentras algo, también puedes tener más confianza, pero cada vez que usas el hechizo, estos poderes mágicos pasarán rápidamente, pero la inscripción de runivin no es problemática, a lo sumo, grabará runivin. Nuevamente después de cada vez que lanza el hechizo. De esta manera, es equivalente a su poder mágico limitado al nivel de dos magos adultos y medio. Llegó el día siguiente y Kern se despertó de su cajón secreto, fue a desayunar y, por cierto, trajo a dos personas. Fred y George los invitaron al dormitorio. Vi a Kern abrir directamente el cajón de su escritorio, recitando en silencio la contraseña en su corazón. Caballeros, bienvenidos a mi base secreta. Kern sonrió levemente, y al momento siguiente su mano metió la mano en el secreto y desapareció directamente. Shit. Fred no pudo evitar estallar en una mala boca y luego miró a George y se miraron el uno al otro. Después de quedar aturdido por un tiempo, se acercó al cajón, lo empujó con cuidado hacia el cajón con los movimientos de Kern, y al momento siguiente sintió como si toda la persona hubiera sido absorbida. Fred y George miraron la escena frente a ellos, con la boca bien abierta por la sorpresa, como si estuvieran en otra dimensión. No os sorprendáis, entrad y echad un vistazo. Kern abrió la puerta de la villa y les dijo a los dos hermanos. Jefe, ¿qué es este lugar? Fred preguntó con una exclamación exagerada y una expresión de sorpresa en su rostro. Es mi obra maestra, se llama el cajón secreto, ¿verdad? Kern miró las expresiones de los dos hermanos, y había una sensación de orgullo en su corazón, planeaba usar este cajón secreto como una base secreta entre ellos, de todos modos. Podría hacer uno de ese espacio en cualquier momento. Lo que es realmente secreto es su anillo vacío, que es su medio para preservar su vida. Después de enterarse de que este lugar podía cambiar a voluntad según sus mentes, los dos hermanos se tocaron, salieron corriendo de la villa y se dirigieron a la izquierda y a la derecha de la villa. Al momento siguiente, se construyó de la nada una cabaña de tres pisos con chimenea, y Kern observó desde el balcón, y los dos hermanos habían construido uno cada uno, pero en apariencia, básicamente no había diferencia entre los dos edificios, y él probablemente supuse que así podría ser el aspecto de las casas de los dos hermanos. George, ¿cómo copiaste mi idea? Esa es nuestra casa común. Después de que los dos hermanos se cansaron de jugar, regresaron al balcón de la villa de Kern y miraron a Kern con adoración en sus rostros, en ese momento Kern era el dios en sus corazones, si también tuvieran esas cosas en casa, no sería así. Estar tan lleno de gente, me gustaría pedirles a dos de ustedes que vayan al callejón Diagon para ayudarme a comprar algo, aquí está la lista. Kern le entregó a Fred un trozo de pergamino que ya había sido escrito, y Fred inmediatamente lo tomó, dándose palmaditas en el pecho para prometer que nada sería un problema. Kern luego sacó dos túnicas más. Estas dos túnicas voladoras también me ayudaron a venderlas por cierto, y siguen siendo las mismas. Por supuesto, jefe. Los dos hermanos recibieron las dos túnicas voladoras con los ojos llenos, lo que también significó que su pequeño objetivo de abrir una tienda de trucos de magia con dos mil galeones en sus cuentas se logró directamente. Kern envía a los dos hermanos y les dice que pueden jugar en el cajón secreto cuando tengan tiempo. Estableció una contraseña para los dos para que pudieran entrar directamente, pero esta contraseña sólo sería válida si coincidiera con él. Al mediodía, Kern llegó al despacho de la profesora Mkgonagal. Profesor Mkgonagal. Saludó Kern cortésmente, y la profesora Mkgonagal lo sentó para hablar, luego le entregó un trozo de pergamino con nombres. Este es el estudiante que se inscribió en tu curso, y también he organizado un horario de clase para ti. Kern miró de cerca, y efectivamente fue como había dicho al principio, los grados segundo, tercero y cuarto tenían la el mayor número, mientras que el quinto grado tenía un número lamentable, y todavía había algunos estudiantes en el sexto y séptimo grado. Hay una clase en segundo grado, una clase en tercer grado y una clase en los grados restantes, y el número de estos estudiantes no es pequeño. Había alrededor de cuarenta personas en cada clase, y aunque en realidad era posible combinar las dos clases para poder saltarse una clase, la profesora Mkgonagal se negó alegando que el ritmo de enseñanza era diferente para los diferentes grados, pd. El número de los estudiantes en Hogwarts son alrededor de 1,000 según Rowling, alrededor de 30 en cada casa de año y alrededor de 120 en una nueva clase. Sus clases son los lunes, miércoles y domingos, básicamente después de la cena, antes del toque de queda, dos horas. Kern tocó la lista y descubrió que Slytherin tenía muy pocos estudiantes, aparentemente desdeñoso de la clase de su profesor Skip. Una vez que lo confirmó lo hizo oficial y las clases comenzaron la próxima semana. Después de que no pasó nada, Kern se despidió y, antes de irse, la profesora Mkgonagal le dijo que se preparara, que el profesor asistiría a la primera clase de Kern y que Dumbledore estaría allí. Kern no tenía ninguna presión sobre esto, tenía mucha confianza en sus hechizos y era más competente en los hechizos que dominaba con su comprensión anti-cielo y naturalmente era fácil de enseñar. Una vez más, él solo es responsable de enseñar y si puede aprender es una cuestión. Sin embargo, también estaba pensando en cuál sería el primer hechizo y sería más poderoso y sorprendente o más ordinario y más interesante. Decidió ir a la biblioteca mañana antes de la clase para ver qué hechizos funcionarían bien. En cuanto al resto del tiempo, Kern pasó el resto de su tiempo en el cajón oculto que renovó en gran medida, agregó muchas instalaciones de entretenimiento e incorporó muchos entretenimientos al parque de diversiones. Pero todavía siento que falta algo, siento que falta popularidad en el cajón escondido de nuoda y que falta un chef. Es posible que tenga que dejar que los dos hermanos presten atención a si hay alguna venta de elfos domésticos, es lógico que este tipo de elfos domésticos sean propiedad privada de familias de sangre pura, no hay nadie en el mercado. Cada elfo doméstico tiene un amo y se heredará continuamente, a menos que una familia de sangre pura sea completamente derrotada y alguien venda la propiedad ancestral. Kern sintió un poco de lástima, tal vez también podría comprar algunas bestias mágicas para llenar la vitalidad del cajón oculto, que no sólo podría agregar algo de vitalidad, sino que también podría usarse como material para la pastilla de sangre, lo que en realidad no fue una pérdida. A la hora de cenar, se quedó dormido en un banco junto a la piscina y de repente lo despertaron. Jefe. Kern abrió los ojos y vio que los dos hermanos habían regresado, y se sentó con un bostezo que le estiraba la cintura. Jefe, he comprado todas esas cosas, pero hay bastantes y las enviaré mañana en una lechuza. George habló, con los ojos fijos en los nuevos terrenos de entretenimiento de Kern. Es sólo que algo anda mal. Con túnicas voladoras. Entonces dijo George. Esta frase despertó directamente a Kern de su neblina y de repente se refrescó. ¿Qué ocurre? No se preocupe jefe, todos hemos vendido, pero cada pieza se vende por seis mil galeones. Fred de repente explicó que el problema era que se ganaban más galeones. Uno son mil galeones más y dos son dos mil. ¿Qué está pasando? Preguntó Kern, desconcertado, George también había dicho que no se aconsejaba vender a un precio más alto sólo por el margen de beneficio de otra persona, lo cual era una cuestión de credibilidad, pero ahora le había dicho que el precio a aumentar en mil galeones por pieza. Fred inmediatamente explicó que debido a la última vez que fueron famosos, esta vez no estaban dispuestos a dedicar mucho tiempo a la publicidad, mientras alguien quisiera comprarlo, lo venderían. Sin embargo, puede deberse a que fue la última vez que estuvieron en el centro de atención, y esta vez fueron atacados tan pronto como llegaron al callejón Diagón. Un mago les preguntó si querían vender las túnicas voladoras y estaban dispuestos a comprarlas, que era exactamente lo que querían los dos hermanos, y fueron de inmediato. Cuando llegaron, descubrieron que era un duende que quería comprar sus túnicas voladoras, pero no hacía diferencia entre los dos hermanos si eran magos o duendes, siempre y cuando los duendes pudieran pagar el precio, las venderían. El duende quería comprar dos túnicas voladoras, y Fred inmediatamente cotizó el precio, dos túnicas voladoras por diez mil galeones, las pagó con una mano y las entregó con la otra. Sin embargo, el duende dijo que el precio era demasiado barato, y los dos hermanos escucharon directamente, pensando que la otra parte iba a negociar, y casi se fueron directamente, y cuando el duende lo repitió nuevamente, escucharon que lo que dijo era demasiado barato, lo que realmente confundió a los dos hermanos. El duende dijo que compraría una túnica voladora al precio de seis mil galeones, lo que sumaba doce mil, y en ese momento los dos hermanos pensaron que la persona frente a ellos era un tonto, pero las últimas palabras se lo hicieron saber. Que este duende no era tonto. ¿Quiere verme? Preguntó Kern, entrecerrando los ojos, gastando dos mil galeones extra para verlo, lo que fue suficiente para demostrar que la otra parte era rica. Debido a que los dos mil galeones adicionales eran puramente el pago por la túnica voladora, incluso si decidieran oír, no le afectaría aceptar los dos mil galeones. Es decir, estos dos mil galeones son sólo la sinceridad de la otra parte. Dijo que quería hablar contigo sobre un asunto más importante, un asunto importante sobre cientos de miles de galeones. Fred comparó exageradamente, cientos de miles de galeones, qué suma de dinero que no podía creer. Kern reflexionó durante. Un en ese momento, probablemente sabía lo que la otra parte quería, no era sólo cómo hacer la túnica voladora y nada más. También dijo que tarde o temprano, el Ministerio de Magia será el objetivo del Ministerio de Magia por su método de venta, y me temo que afectará su dinero. Luego añadió George. Recordatorio o amenaza. Kern lo pensó, pero tenía que considerar seriamente lo que dijo, mientras no fuera una amenaza, aún tenía que hablar de ello para descubrirlo. Tomó una decisión en su corazón y decidió encontrarse con la otra parte, ya que el llamado maestro de arte es audaz, si la otra parte quiere hacerle mal, entonces tiene que buscar sus propios medios. Sin embargo, tuvieron que concertar una cita con un lugar adecuado, justo en Oxmeade, y Kern le pidió a Fred que le informara, Fred asintió e intercambiaron información de contacto con el elfo. La otra parte respondió rápidamente, y poco después de la cena, la otra parte respondió, y estaba fijado en la barra de cabeza de cerdo a las 10 de la noche de mañana. Pero Kern no planeaba encontrarse con el duende tan abiertamente, al menos tenía que cambiar su rostro, y la forma de cambiar el rostro en el mundo mágico era una poción multijugos. Después de cenar, fue a la biblioteca y pidió prestado un libro sobre pociones avanzadas, listo para ver si podía comprender la poción compuesta, sabiendo que la decocción compuesta era una poción de alto nivel que no había dominado. Si no puedes llegar a tiempo, solo puedes preguntarle a Snape si tiene alguna poción multijugos ya preparada, aunque él y Snape han tenido una mala relación recientemente, pero tal vez puedan comprarlas. Kern nogeó el libro en un cajón escondido y encontró el registro de la decocción compuesta, que no registraba la receta de la decocción compuesta, sino que solo presentaba la efectividad de la decocción compuesta, pero esto no impidió que Kern dominara la decocción compuesta. Se deduce la receta de la decocción compuesta basándose en los registros de la decocción compuesta, la simplifica y la deduce basándose en la decocción compuesta, e integra los resultados de la deducción en el estudio de la píldora de las venas sanguíneas. Kern frunció el seño y habitualmente sacó una joypil de su bolsillo y la tomó directamente, lo que hizo que su frente se aflojara. Exhalando levemente, esta vez no solo dominó la decocción compuesta, sino que también dedujo directamente la píldora de línea de sangre a otro nivel, lo que podría transformar al mago como individuo. Esto significa que ahora puede transformarse en cualquier persona con la ayuda de la píldora de línea de sangre y el técnica de transfiguración de línea de sangre, que es más poderosa que el efecto de la decocción compuesta. Se puede decir que la decocción compuesta solo se transforma superficialmente en otra persona, mientras que la técnica de transformación de la línea de sangre se transforma profundamente en otra persona y la diferencia específica aún es necesaria para probarla una vez para tener más experiencia. Sin embargo, la diferencia con la decocción compuesta es que se necesita sangre para hacer la píldora Bloodline, lo que significa que si quiere transformarse en Dumbledore confiando en la píldora Bloodline, necesita la sangre de Dumbledore y es realmente difícil obtenerla. A la mañana siguiente, antes de que los dos hermanos fueran a clase, le enviaron algo de la lechuza a Kern y Kern también pidió la sangre de Fred en ese momento y Fred aceptó sin preguntar nada. Kern le entregó a Fred un cuchillo y una botella de reactivo. Fred apretó los dientes y cortó directamente en la palma de su mano y de repente la sangre de Cuan Cuan fluyó y la botella de reactivo se llenó rápidamente. Kern le dio directamente a Fred una pastilla reparadora y Fred inmediatamente se fue intacto. Cuando se fueron, Kern no podía esperar para trasladar sus cosas al cajón secreto. Compran no solo todo tipo de pociones, sino también sangre de animales mágicos comunes. Esto costó alrededor de mil galeones, principalmente porque las hierbas mágicas eran caras y no pidió la sangre del dragón de fuego. Comenzó a refinar la píldora del linaje y hirvió las hierbas en barro medicinal, lo que le costó mucho esfuerzo. Mezcle más de una docena de tipos de barro medicinal, amase constantemente, controle la escala, deje que las propiedades medicinales se mezclen y finalmente gotee unas gotas de sangre para que esté listo. Finalmente se preparó la píldora de linaje que contenía la sangre de Fred y él no se detuvo y continuó usando el barro hasta el mediodía que terminó de frotar todas las píldoras de linaje, 10 píldoras de linaje diferentes y empaquetó las otras 9 píldoras de linaje en sus respectivos frascos de porcelana y etiquetó cada píldora de linaje con una etiqueta. El costo de cada pastilla de linaje era cercano a 100 galeones y si no fuera por la gran suma actual de galeones de Kern tal vez no podría pagarla. Tenía una pastilla de línea de sangre en su mano que era la pastilla de línea de sangre borrada de la línea de sangre de Fred y dividió esta píldora de línea de sangre en tres pequeñas píldoras de línea de sangre si no era necesario deformarla por mucho tiempo podría salvarse de esta manera que en realidad era mucho más cara que la decocción compuesta cuando Kern empacó sus cosas y llegó al gran comedor el edificio estaba vacío pero no importó Giao apareció nuevamente y le llevó a Kern un suntuoso almuerzo después del almuerzo Kern estaba a punto de prepararse para su primera clase de la noche frente a estudiantes de cuarto año en adelante pero no había decidido qué hechizo enseñar el estudiante de cuarto año ya es un estudiante con mucha base en comparación con otros grados por lo que los hechizos del profesor pueden ser un poco más complicados Kern llega a la biblioteca saluda a la señora camina de un lado a otro y comienza a recoger libros mágicos de los estantes escogí un libro de encantamientos me senté en la biblioteca y miré el catálogo para ver si había algún hechizo de interés de repente mantra del supersentimiento Kern se quejó de que este era un hechizo que podía aumentar la percepción después de su uso y podía amplificar los sentidos hasta cierto punto incluso para lograr un efecto mágico incluso si no usaba sus ojos podía detectar una escena dentro de un cierto rango 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 Kern piensa que este hechizo es un poco bueno al menos es adecuado para el combate desde la introducción también es una magia de alto nivel la dificultad es adecuada para estudiantes superiores al cuarto grado está listo para intentar reducir esto magia si la magia reducida no es adecuada para la enseñanza entonces sólo puede reducir los requisitos es un gran problema enseñar el hechizo de vacío o el hechizo de bloqueo está bien inmediatamente dejó de suprimir el funcionamiento de su cerebro y su cerebro sin restricciones comenzó a funcionar rápidamente y mucha información sobre el hechizo supersensorial apareció en su mente en un instante y continuó reduciéndose has dominado con éxito el hechizo psíquico después de observar los detalles del hechizo psíquico y en base a esto has hecho deducciones en profundidad para crear el hechizo de presagio de hechizo Kern frunció el seño no esperaba consumir mucho esta vez su rostro se puso ligeramente pálido y rápidamente sacó la píldora joy de su bolsillo y la tomó lo que lo hizo sentir mejor pero su cerebro todavía palpitaba oye cuántas veces lo has dicho no comas dentro de la biblioteca en ese momento la señora la voz de pince llegó desde atrás y cuando la señora pince se acercó descubrió que la persona que robó la comida era Kern y se quedó un poco sin palabras y un poco enojada señor Kern no sabe que no puede comer en la biblioteca dios mío qué pasaría si sus alumnos aprendieran de usted en el futuro señora pince dijo decepcionada cubriéndose la frente Kern se sintió un poco avergonzado rápidamente se disculpó y finalmente se fue en desgracia volviendo al cajón escondido se frotó las sienes con las manos y su corazón contemplaba la magia que había creado el hechizo presagio este hechizo de presagio no es simple y no es tan simple como para que Kern no pueda lanzarlo con éxito porque este es un hechizo casual y como algunos magos proféticos no hay garantía de que cada profecía tenga éxito pero al menos el hechizo no es tan esquivo y poco fiable como se profetizó después de lanzar el hechizo de presagio puedes percibir cosas más importantes que sucederán en el futuro cercano que pueden ser buenas o malas o pueden ser buenas o malas pero es simplemente algo que te importa por ejemplo si está demasiado preocupado por los resultados de los exámenes usar este hechizo puede incluso predecir los resultados de los exámenes por ejemplo si hay algún desastre importante algo que amenace la propia vida también puede presagiarse a través del mantra del presagio por lo general lo que se pronóstica sucederá y la probabilidad es extremadamente alta a menos que haya otras fuerzas que lo afecten puede cambiar a diferencia de la elusiva profecía pero si el hechizo de predicción falla no podrás percibir nada y no necesitarás volver a usarlo por un corto tiempo aunque lo hagas el resultado será el mismo este es el misterio incluso Kern quien lo creó no sabe cómo aumentar esta probabilidad todo depende del destino de cualquier manera el hechizo era lo suficientemente mágico como para que Kern decidiera llevarlo a la noche y enseñarlo como un regalo para sí mismo también hay un milagro esta magia no es difícil de aprender la dificultad es mucho menor que la del hechizo de supersentido pero es difícil decir si se puede aprender se puede aprender de una vez o no he aprendido durante mucho tiempo que esta es la primera vez que Kern se encuentra con una situación así cuando Kern entró al salón de clases ya había bastantes estudiantes presentes y Freddy y George levantaron la mano para saludar a Kern Kern se paró frente al atril y observó como los estudiantes entraban a la sala y un profesor entraba profesor Kern no se ponga nervioso aunque esta es su primera clase no hay nada de que ponerse nervioso en comparación con la feroz batalla que tuve con el fantasma femenino en ese entonces esta es solo una pequeña escena le dio unas palmaditas el profesor Lockhart Kern lo animó con entusiasmo en el hombro Kern solo pudo devolverle una sonrisa una vez que Lockhart estuvo sentado el profesor Dumbledore entró asintiendo suavemente seguido por la profesora Mkgonagall y el profesor Snape Kern contó las cabezas todos los estudiantes estaban presentes y la clase comenzó de inmediato buenas noches a todos soy Kern el profesor de la clase de innovación mágica lo que es innovación mágica es crear magia nueva voy a hablar de una de mis últimas creaciones el hechizo presagio Kern habló en voz alta hechizos de presagio la profesora Mkgonagall frunció el seño como si no hubiera escuchado a Kern hablar sobre la magia y se preguntó si algo podría salir mal y las comisuras de la boca de Dumbledore se elevaron levemente y su mirada tranquila siempre se posó en Kern esta magia es lo suficientemente interesante con solo escuchar el nombre realmente lo espero con ansias después de lanzar este hechizo hay cierta imagen en que puede darnos una idea del futuro podrían ser los resultados de tus exámenes podría ser lo que desayunarás mañana Kern de repente bajó la voz y dijo por supuesto también podría ser el problema que estás a punto de enfrentar tan pronto como estos estudiantes dijeron esto se emocionaron algo tan asombroso fue asombroso al escuchar las palabras de Kern el rostro de Snape se volvió aún más sombrío instintivamente odiaba este tipo de cosas como una profecía y el aura de toda la persona se volvió aún más sombría profesor Kern ¿cuál es la diferencia entre esta magia y la profecía? en ese momento preguntó uno de los estudiantes de Ravenclaw esa es una buena pregunta el hechizo de predicción es un hechizo y esa es la diferencia esencial entre ellos no necesitas aprender sobre profecía no tienes que especular sobre lo que representa el encantamiento de presagio te muestra algo real Kern sonrió y explicó la diferencia entre los dos el siguiente paso fue explicar las limitaciones de este hechizo y cuando terminaron estas cosas y los estudiantes respondieron varias preguntas había pasado media hora inmediatamente después de eso estaban los requisitos de lanzamiento específicos para enseñar este tipo de hechizo y tanto los estudiantes en la audiencia como varios profesores escucharon con mucha atención la profesora Mkdo Nagal escuchó la explicación de Kern y no pudo evitar asentir sin importar cuál fuera el efecto de este hechizo de predicción pero al menos K600 fue muy cuidadoso y cuidadoso los detalles del sonido del hechizo y el movimiento de la varita lo más importante al lanzar un hechizo de presagio es ser sincero renunciar a todas las demás distracciones y pensar solo en lanzar el hechizo en tu corazón muy bien comencemos a practicar habló Kern secamente y prestó atención al tiempo y antes de que se diera cuenta había pasado una hora y media y todavía quedaba media hora mientras sus palabras caían todos los estudiantes comenzaron a mostrar su ánimo uno por uno surgió un presagio uno por uno los estudiantes agitaron sus varitas y cantaron encantamientos Kern también bajó del podio e instó a los estudiantes a utilizarlo correctamente no solo los estudiantes sino también Dumbledore lo mostraron con gran interés sin ningún respeto por su propia imagen al ver esto varios otros profesores también comenzaron a intentarlo lo hice de repente un estudiante gritó fuerte atrayendo la atención de todos ¿qué presagiaste? por supuesto si es un inconveniente no es necesario que lo hagas Kern no había probado el hechizo él mismo y preguntó con curiosidad necesito advertirte que si haces algo basado en la imagen mostrada por el hechizo de presagio tal vez decir que el presagio puede hacer que el presagio sea diferente recordó Kern sin esperar a que el estudiante hablara el presagio puede cambiar que es el significado del hechizo de presagio en primer lugar y cuanta más gente sepa sobre el presagio más probable será que el presagio no suceda he presagiado el contenido de la clase de pociones de mañana que son pociones a prueba de fuego tan pronto como salieron estas palabras todos voltearon la cabeza para mirar a Snape incluso Dumbledore miró a Snape con curiosidad sin embargo Snape no tenía la intención de hacer lo que todos esperaban y miró a los muchos estudiantes con una mirada sombría antes de que voltearan la cabeza a Kern no le importó todavía creía en su hechizo y continuó corrigiendo al estudiante Severus tengo curiosidad Dumbledore sonrió y susurró Mkgonagal y Lockhart volvieron su mirada hacia Snape esperando su respuesta Snape podría haber respondido con una mueca de desprecio pero como era Dumbledore asintió de mala gana los ojos de la profesora Mkgonagal brillaron con sorpresa no esperaba que el nuevo hechizo fuera tan mágico como había dicho la profesora Kern y la mirada de la joven profesora era un poco diferente cuando Dumbledore le dijo por primera vez que iba a contratar a Kern como profesor Mkgonagal pensó que era una broma que Dumbledore había preparado para el día de los inocentes sin embargo cuando se confirmó que no era una broma la profesora Mkgonagal objetó sin rodeos no porque ignorara al esquí sino porque el esquí ni siquiera podía lanzar magia como ser profesor y no es que no sepa de dónde viene Kern un esquí que vive en el mundo Mugle nunca antes ha estado en contacto con el mundo mágico y trabaja como profesor lo cual es sencillamente fantástico finalmente Dumbledore consiguió que la profesora Mkgonagal aceptara el asunto y le contara algo de la magia de Kern pero aún así la profesora Mkgonagal se mostró escéptica después de todo esto no carecía de precedentes y Locard no era una lección del pasado y todos habían visto lo bien que estaban escritos esos libros y qué nivel de verdad tenían fue sólo ahora que la profesora Mkgonagal se dio cuenta de que esto podría ser lo que Dumbledore mágico y la magia se llama mágica según Dumbledore Kern puede tener el poder de cambiar la magia y ahora parece de hecho existe tal posibilidad los ojos de Locard se iluminaron y lanzó el hechizo de presagio con más atención y antes de darse cuenta de repente cayó en trance la escena a su alrededor cambió repentinamente y de repente se dio cuenta de algo él tuvo éxito efectivamente su talento no era tan malo Locard estaba un poco emocionado y de repente vio a una persona resultó ser el profesor Kern podría ser que lo que presagiaba tuviera algo que ver con el profesor Kern inmediatamente miró fijamente pero vio que Kern estaba hablando con otra persona y la otra persona estaba tan borrosa que no podía ver con claridad sólo podía concentrarse en escuchar lo que decía el profesor Kern profesor Locard estafador maldición del olvido todas las experiencias son falsas el sonido fue intermitente pero hizo que los ojos de Locard se abrieran y pareció haber un trueno en sus oídos que sacudió todo su cuerpo 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 de ninguna manera Locard instintivamente dudó y negó cómo podía saber Kern la imagen desapareció como una niebla en un instante y regresó directamente a la realidad sólo para escuchar que alguien lo llamaba profesor Locard Locard volvió la cabeza estupefacto y estaba la profesora Mpgonagal a su lado llamándolo ¿qué pasa? preguntó Locard un poco lento profesor Locard no puede ver si va a tener éxito así preguntó la profesora Mpgonagal con curiosidad ella también lo estaba intentando pero ni siquiera el hechizo se lanzó con éxito tal vez esto es lo que dijo Kern si se puede lanzar o no depende de la persona no claro que no lea la novela violenta simplemente vaya a fail uno ve el network como si estuviera asustado Locard gritó en voz alta enfocándose directamente en todos en el salón de clases lo que lo asustó aún más y rápidamente se despidió de los otros profesores antes de salir del salón de clases Dumbledore miró la apariencia de Locard y pensó por un momento parecía que Locard debería haber tenido éxito pero parecía presagiar algunas malas imágenes la metedura de pata de Locard no afectó el ambiente de la clase mucha gente siguió intentándolo y más de uno tuvo éxito es sólo que no lo dijeron pero estaban listos para comprobar que si realmente resultaba ser como se presagiaba era suficiente para demostrar que el hechizo era real y efectivo pronto terminó la clase y los otros estudiantes todavía estaban insatisfechos y cuando salieron tuvieron una acalorada discusión con sus compañeros de estudios y las pocas personas que presagiaban la imagen se convirtieron en el foco de atención de los demás y corrieron para preguntar uno por uno jefe realmente no hay atajos fred y george susurraron con caras incómodas naturalmente creyeron en el hechizo de kern sabiendo que debía ser tan mágico como había dicho el profesor kern lo que los hizo sentir aún más incómodos porque no lo lanzaron kern sacudió la cabeza con impotencia y los dos hermanos sólo pudieron irse decepcionados luego kern se acercó al profesor que aún no se había ido profesora kern la calidad de su enseñanza supera mis expectativas la profesora mcgonagal seguía siendo muy seria y fue esta seriedad la que hizo que kern sintiera que la profesora mcgonagal no estaba fuera del afecto humano entre colegas gracias profesora mcgonagal la sonrisa en el rostro de kern era aún mayor realmente no hay mejor manera señor kern había un toque de picardía debajo de los ojos tranquilos de dumbledore como si estuviera realmente interesado kern pensó por un momento y de repente le vino un pensamiento en el que nunca había pensado antes e inmediatamente habló este hechizo de presagio es un hechizo después de todo no una profecía tal vez pueda permitir a aquellos que han aprendido a lanzar este hechizo o tal vez puedan ver algo casi había olvidado que podía lanzarlo un hechizo sobre sí mismo y sobre los demás e incluso si no lo hubiera aprendido podía dejar que aquellos que lo habían aprendido lo lanzaran sobre sí mismo dumbledore parpadeó sus ojos brillaron y dijo suavemente en ese caso que está esperando señor kern como la persona que lo invitó a ser profesor de innovación mágica creo que tengo la obligación de experimentar su experiencia nuevo hechizo bromeó dumbledore kern estaba un poco sorprendido y después de confirmar que dumbledore realmente quería probar el encantamiento de renacimiento de fuego naturalmente estuvo de acuerdo pero primero lo primero ni siquiera él podía garantizar que el hechizo funcionara kern luego sacó su varita desde su cintura y apuntó a dumbledore presagio el hechizo aulló y cuando se lanzó el hechizo el runiven grabado en su cuerpo de repente se desintegró y se hizo añicos y el exceso de poder mágico se agotó rápidamente dumbledore quedó ligeramente aturdido y la profesora mcgonagal estaba un poco sorprendida parecía que kern realmente había tenido éxito incluso como lanzador de hechizos kern estaba sorprendido después de un tiempo dumbledore volvió a sus sentidos pero su rostro estaba un poco complicado y esa expresión solo apareció por un momento y luego se apagó albus que ves preguntó la profesora mcgonagal con curiosidad no solo él sino también snapé mirando a dumbledore dumbledore sacudió la cabeza pero no dijo nada señor kern realmente me sorprendes un poco dumbledore se jactó sin dudarlo y kern pensó que dumbledore estaba apreciando su hechizo pero quien sabía que no se estaba refiriendo a él no pareces tener menos magia en tu cuerpo que los magos comunes y parece que hemos avanzado mucho en la investigación del petardo un indicio de sorpresa brilló en los ojos de dumbledore y cuando kern lanzó el hechizo hace un momento claramente sintió un estallido de magia en el cuerpo de kern al ver esto kern no lo ocultó e inmediatamente adivinó como se enteró dumbledore su runa se desintegró y el poder mágico de los dos magos escapó y dumbledore estaba tan cerca de él que era normal encontrarlo kern no ocultó sus secretos y publicó su investigación uno por uno lo que inmediatamente atrajo las miradas de reojo de varios profesores inscripción de runas en el cuerpo es una idea audaz y la clave es que tiene éxito y al encerrar la magia en el cuerpo por runiwen de modo que se pueda aumentar el límite superior de la magia del mago este método es realmente inaudito pero kern ha demostrado que este método funciona la profesora mcgonagal miró a kern con una mirada completamente diferente y ahora sintió la magia de dumbledore y tenía la misma idea en ese momento y no podía estar de acuerdo con la invitación de dumbledore a kern para ser profesor en primer lugar se dio cuenta se dio cuenta de que con kern en Hogwarts incluso snappy que tenía una gran opinión sobre kern tuvo que estar conmocionado en su corazón pero no se reveló en la superficie y todavía miraba a kern con una cara sombría la breve conversación terminó y el profesor comenzó a irse y kern miró las espaldas de las personas que se marchaban un poco curioso en su corazón sin saber lo que vio dumbledore podría ser que Voldemort fuera un presagio y existiera esa posibilidad eran cerca de las 10 en ese momento y kern recordó que tenía una cita con el duende y caminó rápidamente hacia el dormitorio poniéndose una túnica negra con una capucha para ocultar sus ojos y oídos luego abandonó el castillo de Hogwarts e inyectó magia directamente en el suéter de lana debajo de su túnica y su cuerpo voló rápidamente desapareciendo en el cielo nocturno después de salir de Hogwarts sacó una botella de porcelana de su bolsillo se vertió una pastilla de sangre en la palma de su mano y la tragó directamente con la boca abierta la técnica de transfiguración de línea de sangre funciona rápidamente y la apariencia cambia rápidamente en un abrir y cerrar de ojos el rostro de Fred cambió bajo la túnica negra y el cabello rojo fuego del logo quedó oculto debajo de la capucha kern sintió este cuerpo y sintió que el límite superior de maná había disminuido mucho que era la razón de este cuerpo pero no tuvo ningún efecto y su límite superior real de maná no había disminuido al mismo tiempo sintió que el costo de esta transformación de maná era mucho menor de lo que había adivinado y especuló que debería ser la causa del mismo tipo de cambio además Fred no era fuerte para ser honesto kern no sentía nada mágico al convertirse en Fred excepto que su magia parecía estar activa pero esto era normal y no había nada extraño en el propio Fred kern tomó otra pastilla de refuerzo para prevenir posibles accidentes luego intentó lanzarse un hechizo antimonición pero no funcionó para su decepción después de reponer su maná con el fragmento de recuperación kern continuó volando hacia Oxmea de Villaje al entrar en la barra con cabeza de cerdo bajó un poco la cabeza y tocó el ambiente aquí era mucho más sucio que en la barra de tres escobas pero el negocio fue inesperadamente bueno había varios magos sentados aquí vestidos algo así como él y algunos de ellos eran invisibles kern se metió la cara en la capucha fue a la recepción pidió un vaso de whisky flameado lo pagó y se lo llevó una mesa vacía sacó tres galeones de oro los apiló encima y los colocó al lado del whisky flameado que era el código que acordaron y no se sabía si fue propuesto por el duende o por los dos hermanos inmediatamente kern comenzó a observar los alrededores esperando en silencio y después de un rato una figura salió afuera baja y no un mago a primera vista envuelta en una túnica negra kern lo miró solo para ver la diminuta figura parada en una silla después de pedir un vaso de whisky flameado y mirar a su alrededor y finalmente su mirada se posó en él y en ese momento kern vio su rostro y los elfos domésticos tienen que luchar solo puedo decir que cada uno tiene sus propias características la figura se acercó a la mesa de kern y se sentó en el banco de madera de un salto ¿cómo estás? el duende vio claramente el rostro de kern y lo reconoció de inmediato ¿no es fred? podría ser que fred sea la persona detrás de esto o la otra parte quiere robar los dos mil galeones por lo que fingió ser la persona detrás de la cortina para encontrarse con él pero en realidad la persona detrás de la cortina no lo hizo saber no importa quién sea ¿es de qué me vas a hablar? kern preguntó directamente el duende frunció el seño de repente y pronto se dio cuenta de que la persona frente a él no era fred y probablemente usó una poción compuesta su excelencia no sea tan cauteloso dijo el duende con un poco de insatisfacción kern no respondió y lo miró en silencio muy bien entonces pongámonos manos a la obra mi nombre es katy y me gustaría trabajar contigo en flying robes el duende estaba un poco indefenso y ya no le importaba pero se presentó ¿por qué debería trabajar contigo? kern negó con la cabeza y preguntó retóricamente esta es una situación en la que todos ganan puedo ver que su rendimiento no es alto si coopera con nosotros solo necesita autorizarnos a perfeccionar el método y luego simplemente sentarse y recoge dinero definitivamente es más de lo que lo ganas tú mismo katy habló elocuentemente con el rostro lleno de confianza no importa cuán alta sea la producción ¿para qué sirve? 5000 galeones no es algo que nadie pueda permitirse kern dijo con la cara en blanco no, no, no este precio es demasiado alto hay un dicho en el mundo mugle las pequeñas ganancias son una rápida rotación si pones un precio de 5000 galeones hay un número limitado de personas en todo el mundo mágico que puede permitírselo y los galeones que ganas son muy limitados pero si bajas el precio más gente podrá permitírselo y cuanto más ganes más galeones fabricarás cuando katy habla de ganar dinero hay un brillo en sus ojos y son buenos en esto kern naturalmente sabe acerca de las pequeñas ganancias y la rápida rotación pero pueden estas pequeñas ganancias y esta rápida rotación realmente generar más dinero independientemente de las ventas el volumen puede alcanzar un orden de magnitud y mucho menos compartir las ganancias con otros en este caso incluso si te enseño el método puedes aumentar tu rendimiento mi túnica voladora no es fácil de refinar kern sospechaba un poco él mismo conocía la dificultad de refinar la túnica voladora y le llevaría una hora tenga la seguridad somos expertos en esta área y hemos estudiado sus túnicas voladoras antes y es cierto que tu trabajo es excelente pero probablemente también hayamos trabajado en una copia del mismo los ojos de kern se entrecerraron de repente y con su túnica voladora lanzó directamente una copia eres una nave y kern no lo creyó en absoluto era una confianza en su túnica voladora y su comprensión anticelestial ver a kern un poco desdeñoso mirada el duende sonrió torpemente y luego dijo por supuesto todavía hay muchos defectos en comparación con tus túnicas voladoras pero si puedes entregarnos el plan de refinación podemos lograr una calidad similar a tu trabajo después de todo aquí tenemos muchos duendes y enanos enanos kern supo de inmediato en que confiaba la otra parte los enanos y los duendes eran personas definidas por el ministerio de magia y tenían un talento único para la alquimia los ojos de kern brillaron y si realmente podían aumentar la producción se sintió un poco tentado y podemos lanzar la edición de rux y la edición normal la edición de rux y su trabajo son de la misma calidad vendidos exclusivamente a magos de sangre pura la versión normal tiene un poco menos de calidad pero puede vender más katy continuó como si hubiera calculado todo antes de venir y creía que la otra parte cooperaría con él siempre que no fuera estúpido cuánto puedes ganar en un día y cuánto cuesta la versión normal preguntó kern reflexionando por un momento de hecho nuestras imitaciones son bastante buenas pero falta la tecnología clave y especulamos que producir 50 piezas por día no es un gran problema y en cuanto a nuestros precios estamos dispuestos a luchar con la escoba una 1200 galeones kern ahora cree que la otra parte está preparada 1200 galeones según su salario actual puede permitírselo en menos de un año y cree que aquellos que quieran comprarlo todavía pueden permitírselo apretando los dientes 50 por día son más de 1000 piezas por mes e incluso si sólo puede vender la cantidad de este mes son muchos galeones aterradores que pueden dejarlo libre de preocupaciones por el resto de su vida a decir verdad empezó a sentirse tentado y también tuvo la idea de hablar profundamente cómo se distribuyen las ganancias kern plantea una pregunta crucial sólo necesitas proporcionar el método de refinación nosotros somos responsables de todo lo demás no sólo somos responsables de la fabricación sino también de las ventas pero estamos dispuestos a dar sinceridad 82 puntos se encargó kathy todo parece estar a cargo pero en realidad quería debilitar la parte de kern de hecho su negocio no durará sin nosotros y tenemos amigos en el departamento de comunicaciones mágicas del ministerio de magia que han estado preocupados por sus túnicas voladoras es sólo que ahora sólo vende una en el mercado y la los otros dos están en nuestras manos de lo contrario el departamento de transporte mágico puede haber interferido debes saber que el vehículo volador designado en el mundo mágico británico es el bromstick por lo que el departamento de transporte mágico tiene una autoridad de bromstick al ver que kern estaba en silencio dijo katy con confianza puedes venderlo en su lugar kern no lo creía podemos presionar al departamento de comunicaciones mágicas para que nos permita vender túnicas voladoras por unos cuantos galeones lo cual por supuesto no es necesario que usted pague como señal de nuestra sinceridad kern se quedó un poco sin palabras y por alguna razón no se sorprendió en absoluto comenzó a reflexionar considerando el plan de katy y parecía que esa era la única manera de ganar más galeones 82 puntos no es bueno después de un momento de silencio kern levantó la vista y dijo katy de repente sonrió con amargura pero él estaba un poco feliz en su corazón sabiendo que estaba cerca de la mitad del éxito inmediatamente se quejó no sabes somos un consorcio empresarial y todavía hay muchos miembros que necesitan distribuir las ganancias nunca has visto lo codiciosos que son esos enanos y hay algunas familias de magos ya es nuestro la mayor sinceridad es poder llevarme el 20% de las ganancias 4 de junio kern ignoró a la otra parte todavía escuchó un poco sobre la codicia de los duendes y no pensó que hubiera verdad en las palabras de la otra parte siguió un largo tirón e incluso la mayoría de los magos en el bar habían terminaron sus bebidas y se fueron viendo de vez en cuando al dueño del lugar apostando por ellos como si intentara echarlos y cerrar la tienda al final kern y katy hablaron sobre el precio de 3,5 y kern les entregó la tecnología y podía obtener una participación de 3,5 en los beneficios y kern todavía estaba satisfecho con esta participación eres un mago duro katy dijo con una sonrisa irónica kern tomó esto como un cumplido cruzó las manos y las colocó sobre la mesa con el rostro extremadamente serio y ahora solo quedaba una pregunta crucial como sé que no cruzarás el río y derribarás el puente y que no huirás con nuestros métodos de refinación kern dijo con voz fría y cara seria si quieres que te diga no bebes ni una gota de vino simplemente regresa porque quedarte aquí en medio de la noche katy estaba a punto de decir algo cuando fue interrumpida por una voz áspera ambos miraron a la persona que vino era el barman Aberford Dumbledore el hermano menor del profesor Dumbledore kern no dijo nada y el duende sacó directamente una suma de galeones que era más de una docena de piezas y la puso sobre la mesa danos un poco más de tiempo ¿cuántas de estas barras podrían comprar para su negocio? ¿cómo podrían ser interrumpidas en este momento? Aberford vio el galeón brillante y sonrió el tonto que no bebía y solo hablaba de cosas ganaba tantos galeones a cambio de nada y los guardaba sin ceremonias sin preocuparse por su mesa la credibilidad de nuestros duendes siempre ha estado asegurada dijo Kathy con una ligera agitación después de que Aberford se fue como si estuviera enojada porque Kern había dudado de su credibilidad Kern miró a Kathy como un tonto casi fue derrotado ante la mirada de Kern antes de decir podemos firmar un contrato mágico y si lo rompemos me maldeciremos o podemos encontrar un testigo el uno para el otro para que sea testigo de nuestra transacción Kathy hizo otra sugerencia el contrato mágico no es seguro ¿qué pasa si el duende frente a él es tratado como un paria? después de todo hay una cantidad tan grande de galeones de oro involucrados en cuanto al papel del testigo se trata más de ponerse de pie y hablar después de que la otra parte ha roto el contrato por lo que este testigo necesita una persona de alto carácter moral una persona que desveñe la mentira una persona que tiene alguien en quien creer y no hay duda de que esta persona solo puede ser Dumbledore si lees una novela violenta BFI Lunobel Network pero esto es solo un seguro y es muy probable que los duendes también conviertan sus en frente y niega la cuenta y todavía no existe un seguro que realmente pueda frenar a la otra parte Kern reflexionó aunque era un poco arriesgado aún así valía la pena intentarlo después de todo el prestigio de Dumbledore era suficiente para intimidar a la comunidad de elfos ni siquiera Dumbledore puede disuadirlos es muy importante encontrar una manera cuando llegue el momento si estuvo de acuerdo Kern y por supuesto el contrato mágico tenía que ser ambas cosas ahora puedes saber tu nombre honorífico preguntó inmediatamente el duende al ver que la cooperación había sido acordada preliminarmente Kern resultó ser el nuevo profesor de innovación mágica en Hogwarts el duende se sorprendió un poco cuando lo escuchó y sus noticias no estaban más que cerradas hasta donde él sabía este profesor Kern solo era un esquí y en realidad tenía tal talento para la alquimia una cosa más también estamos interesados en recuperar el cristal mágico hablaron durante mucho tiempo y cuando regresaron al dormitorio Kern durmió hasta el mediodía ja Kern embostezó y caminó hacia el gran comedor donde muchos jóvenes magos lo saludaron y lo miraron de manera diferente a lo habitual profesor Kern antes de que pudiera entrar al auditorio fue detenido por la profesora Mkgonagal quien le entregó un trozo de papel ¿qué es esto? Kern lo tomó confundido y descubrió que estaba lleno de nombres de estudiantes ayer el contenido de su curso circuló y muchos jóvenes magos estaban muy interesados en venir a inscribirse y el tiempo de inscripción ya estaba cerrado pero hubo bastantes estudiantes que se inscribieron esta vez así que Kern tocó el lista y el número de estudiantes aproximadamente se había duplicado de casi 120 estudiantes en tres clases a ahora el doble entonces me pregunto si voy a agregar otra clase tan pronto como salieron estas palabras el rostro de Kern cambió repentinamente y rápidamente dijo profesor Mkgonagal creo que es suficiente que estos estudiantes se fusionen con la clase anterior y hay 80 estudiantes en una clase y pueden todavía enseño es broma no quería trabajar dos horas más después de hablar con la profesora Mkgonagal Kern entró al auditorio para almorzar y mientras comía pensó en los acontecimientos de ayer por la noche ya que los llamados soldados eran rápidos y deberían ganar dinero un día antes y Kathy naturalmente había esta idea por lo que las dos partes decidieron firmar el contrato mañana lo que significa que los testigos deben ser encontrados hoy como decírselo a Dumbledore solo puede ser un conjunto de intereses lo cual es un beneficio real pero los testigos no son socios por lo que no necesitan gastar demasiados galeones tiene que pensar en un nombre para darle un galeón a Dumbledore tal vez a Dumbledore no le falten galeones y no hay necesidad de aceptar sus galeones entonces puede darle este galeón a Hogwarts sabe que Hogwarts siempre ha dependido de la financiación del ministerio de magia y del director de la escuela y no tiene rentabilidad en sí y el dinero debe ser muy escaso tal vez debería hablar primero con la profesora Mckgonagal después de todo la profesora Mckgonagal como vicecancillera adjunta está a cargo de los asuntos prácticos y sabiendo que no es fácil encontrar a Garon debería ser más seguro para ella invitar a Dumbledore a ser su testigo después de comer Gern fue a la oficina de la profesora Mckgonagal llamó a la puerta y entró la profesora Mckgonagal vio a Kern y le preguntó con sospecha profesora Kern ¿tiene algo que ver conmigo? Kern no habló directamente pero preguntó desde un lado profesora Mckgonagal me gustaría preguntar cuál es la situación financiera de la escuela la profesora Mckgonagal le dio a Kern una mirada extraña pensando que Kern estaba preocupado por su salario y luego de calcular el tiempo Kern había estado en la escuela durante casi un mes aunque era un sistema de salario semanal pero generalmente se liquidaba mensualmente para profesores oh profesor Kern si le falta dinero puede decírmelo y de nada primero le pagaré su salario anterior Kern de repente lloró y se rió qué bueno hubiera sido cuando conoció por primera vez llegó a Hogwarts y ahora no le faltaban estas decenas o cientos de galeones profesora Mckgonagal no quise decir eso estaba preguntando si a Hogwarts le faltaban fondos y tal vez podría ayudar la percepción que la profesora Mckgonagal tenía de Kern cambió repentinamente pero no esperaba que Kern fuera un huérfano con poco dinero para ayudar a la escuela con su magro salario anteriormente Filch también dijo que Kern era muy miserable en el mundo muggle por lo que lo trajo a Hogwarts lo que se consideró una especie de rescate de Hogwarts para los scoops por lo que Kern pudo quedarse en Hogwarts gracias por su amabilidad profesor Kern pero no es necesario la escuela todavía ahorra lo suficiente para mantener los gastos diarios y su pequeño salario todavía está bien ahorrado y podrá usarlo para el amor y el matrimonio en el futuro la profesora Mckgonagal dijo con seriedad que la dedicación a la escuela no es tal dedicación si realmente quieres hacer algo por Hogwarts es mejor que tomes algunas lecciones más ejem Kern tosió violentamente cuando escuchó esto y habló sobre el tema de las horas extras profesora Mckgonagal ahora me queda un poco de dinero casi 5 mil galeones que quiero donar a la escuela que puede usarse para apoyar a algunos estudiantes pobres y también para renovar algunos materiales didácticos Mckgonagal miró a Kern increíblemente profesora Kern ¿de dónde sacó tanto dinero? luego Kern le contó a la profesora Mckgonagal sobre su venta del fragmento de recuperación y las túnicas voladoras enfocándose en la próxima cooperación con los elfos que costaría cientos de miles de galeones y por supuesto hablando casualmente sobre encontrar un testigo después de escuchar esto la boca de la profesora Mckgonagal se abrió levemente y sintió un poco de ganas de escuchar una historia y también se sorprendió un poco cientos de miles de galeones probablemente sea el activo de una antigua familia de sangre pura y Kern ha estado en contacto con el mundo mágico durante menos de un mes y está a punto de acumular tal riqueza es esto lo que dijo Dumbledore sobre la magia dado que el profesor Kern tiene esto en mente en nombre de Hogwarts me gustaría agradecerle por su patrocinio de hecho Hogwarts se ha quedado sin fondos el rostro serio de la profesora Mckgonagal tenía una sonrisa en su rostro en este momento que era muy difícil de ver pero profesor Kern necesito advertirle no es fácil llevarse bien con los duendes y aunque están integrados en el mundo mágico los magos siempre desconfían de ellos son mucho más inteligentes que otras criaturas y usted debe tener cuidado cuando haces tratos con ellos le recordó la profesora Mckgonagal a Kern quien lo aceptó con humildad por cierto puedes encontrar a Albus sobre los testigos con él los duendes no se atreven a engañarte el corazón de Kern estaba lleno de alegría pero había una expresión de vergüenza en su rostro es solo que Wold no será demasiado problema para el profesor Dumbledore está bien te ayudaré a decirte que después de todo eres parte de nuestro Hogwarts creo que Albus está de acuerdo la profesora Mckgonagal inmediatamente se levantó y rápidamente llevó a Kern a la oficina del director después de todo el asunto de Kern eran unos 5 mil galeones y si Kern era engañado por los duendes entonces la profesora Mckgonagal no podría aceptar la donación de Kern no es que ella vea el dinero es que Hogwarts tiene muy pocos fondos y este año ha reclutado más profesores como Kern y tiene que gastar unos 1500 galeones más y este dinero tiene que ser expulsado de otros lugares la junta escolar y el ministerio de magia tenían que criticarla todos los años y el presupuesto que ella había establecido se redujo considerablemente por lo que tuvo que ahorrar dinero e incluso los profesores no cobraron durante las vacaciones de verano si se hubiera hecho la donación de Kern habría sido suficiente para mejorar la situación este año jugó de limón frío después de que la profesora Mkgonagall dio la orden la estatua del grifo comenzó a girar revelando una entrada Minerva y el profesor Kern esto tiene algo que ver conmigo Dumbledore se estaba frotando la frente y pensando en algo cuando escuchó el sonido y miró hacia arriba eran Minerva y Kern quienes habían entrado juntos lo cual era muy raro la profesora Mkgonagall inmediatamente le habló de la donación de 5000 galeones por parte de Kern y de la necesidad de un testigo para trabajar con los elfos Dumbledore se sorprendió un poco cuando escuchó esto y dijo no esperaba que el profesor Kern le diera un gran regalo a Hogwarts justo después de asumir el cargo por supuesto que no hay problema con los testigos Dumbledore no pensó mucho Annie aceptó directamente y Kern quiso despedirse cuando vio que el asunto estaba resuelto pero Dumbledore se quedó atrás y la profesora Mkgonagall se fue ayer me dejó con un problema profesor Kern Dumbledore hizo un gesto con la mano una taza de porcelana voló hacia Kern y el jugo de calabaza se derramó desde el fondo de la taza Kern estaba un poco confundido y comenzó a recordar lo que había hecho ayer como si no lo hubiera hecho parece que dormiste bien anoche pero el anciano no pudo dormir por la noche debido a tu hechizo de presagio Dumbledore negó con la cabeza con una sonrisa irónica en su rostro Kern entonces se dio cuenta de que Dumbledore estaba hablando del encantamiento presagio que podía mantener a Dumbledore despierto por la noche y sintió curiosidad por saber que había visto Dumbledore dado que Dumbledore tomó la iniciativa de hablar naturalmente tuvo que satisfacer su curiosidad profesor Dumbledore vio algo 050 Dumbledore se quedó en silencio por un momento y después de un rato dijo lentamente había una persona una persona que se suponía que debía aparecer en el retrato Dumbledore parecía ser como el vendido de Kern su ojos mirando a los ojos de Kern y lentamente escupiendo algunas palabras Salazar Slytherin Kern estaba un poco aturdido el nombre le resultaba algo familiar y reaccionó rápidamente al momento siguiente frunció el seño su hechizo de presagio era un presagio del futuro ¿cómo podría ser posible que apareciera una persona de hace mil años? ¿podría ser un descendiente de Lord Salazar Slytherin? excluyendo la opción de los viejos ojos de Dumbledore solo puede ser un descendiente directo de Slytherin y es posible parecerse a Slytherin ¿pero por qué no has oído hablar de él? Dumbledore sin embargo sacudió la cabeza y dijo con certeza así es es él Kern estaba un poco confundido pero Dumbledore exclamó y dijo lentamente señor Kern ¿has olvidado lanzar un hechizo muy similar al encantamiento de fuego? Kern de repente recordó que Dumbledore estaba hablando del hechizo mágico que había lanzado en primer lugar pero ¿por qué lo mencionaba ahora? al momento siguiente Kern miró a Dumbledore con incredulidad señor Ferense que era una tribu de caballos dijo en ese momento que había observado el nacimiento de una vida que desafiaba su destino y usted dijo que su hechizo podría dar a luz a criaturas mágicas Dumbledore soyosoya sintió con la cabeza hacia Kern afirmando el pensamiento tácito la boca de Kern estaba muy abierta en ese momento estaba a punto de rellenar un huevo nunca pensó que su hechizo mágico podría dar a luz a personas y él fue uno de los fundadores de Hogwarts comenzó a pensar que los magos eran técnicamente criaturas mágicas pero los magos no se definían a sí mismos de esa manera de esta manera es posible que su hechizo mágico diera a luz a un mago pero la persona que lo dio a luz es ya está muerto entonces ¿esta persona sigue siendo el Salazar Slytherin original? ¿o es simplemente un mago que se parece a Salazar Slytherin? nada de esto lo sabía Kern en ese momento y estaba tratando de descubrir donde nacían las almas de las criaturas mágicas por el hechizo de ilusión vino y el reino del alma era tan profundo que ni siquiera él era el fundador de la magia lo sabía Kern se levantó de repente queriendo ir al lugar para ver si el capullo todavía estaba allí y de repente miró a Dumbledore Dumbledore también se puso de pie a mí también me encantaría ver tu magia sin embargo fue un problema como llegó Dumbledore allí y Dumbledore convocó al fénix en este momento el fénix ha crecido mucho y es diferente del pájaro en el que se convirtió después de Nirvana Dumbledore le arrancó una pluma a Fawkes y se la entregó a Kern toma esta pluma y Fawkes me llevará allí Kern tomó la pluma se la metió en el bolsillo miró a izquierda y derecha se acercó a la ventana trepó directamente saltó repentinamente su cuerpo no cayó sino que quedó suspendido en el aire y voló rápidamente en dirección al bosque prohibido confió en su memoria para encontrar el lugar donde estaba estacionado el capullo de seda y se sintió aliviado al descubrir que el capullo de seda todavía estaba allí al caer del cielo de repente frunció el ceño y miró a su alrededor los árboles y las malas hierbas que colgaban del suelo cerca del capullo de seda estaban todos marchitos y amarillos y los pocos árboles cercanos no tenían una sola hoja verde y su intuición no era la razones para entrar en invierno es este capullo de seda el que absorbe la fuerza vital kern sacó la pluma de fénix del bolsillo de su abrigo y la agitó un par de veces y al momento siguiente apareció de repente la figura de dumbledore con faukes todavía de pie sobre su hombro dumbledore miró el capullo sin decir una palabra y lo estudió atentamente aunque no dominaba el hechizo mágico de kern también sintió que este capullo estaba a punto de salir del capullo y que la vida en el interior estaba completa después de un rato kern no pudo evitar decir profesor dumbledore que debo hacer oh kern no lo dijo directamente pero las implicaciones de sus palabras ya eran obvias y tal vez pudiera hacerlo borra la criatura mágica que se parece a salazar slitterin en este momento si aún no has nacido no es asesinato dumbledore le dio a kern una mirada extraña con un dejo de reproche e inmediatamente hizo que kern sonriera y dejara de hablar puede este hechizo tuyo especificar el nacimiento de una criatura mágica específica después de un rato dumbledore seguía mirando el invocador no a él y preguntó pero kern pareció escuchar un temblor y anticipación en su voz kern frunció el seño dumbledore no podría haber preguntado si podía resucitar a su hermana muerta pensó por un momento pero no dio una respuesta inmediata no se puede hacer tal vez sea posible más tarde kern sacudió la cabeza pero no negó la posibilidad dumbledore de repente miró de reojo sus ojos fluctuaron un poco quizás podamos quedarnoslo dumbledore pareció perder la opinión y en cambio pidió la opinión de kern kern se pellizcó la barbilla con los dedos sus ojos brillaban con pensamientos de hecho su pensamiento instintivo fue dejar a él atrás se preguntó de qué nació esa vida mágica de su hechizo y si no sabía que era salazar slittering tal vez no le importaba si estaba allí de dónde vino su alma estaba conectado con el muerto salazar o incluso el propio salazar slittering no se sabe nada de esto y está ávido de respuestas creo que está bien quedarse y según mi comprensión de este hechizo mío incluso si es concebido su magia no será tan fuerte no puede ser tan fuerte como la del fundador del pasado kern reflexionó por un momento largo tiempo naturalmente no mencionó que la mayor parte del poder mágico del capullo fue utilizado por él mismo para ser el cristal fuente pero una cosa es segura cuánta magia da origen a una vida fuerte tal vez salazar slittering ni siquiera sea tan bueno como un mago de primer año dumbledore inmediatamente apoyó la idea de kern y dijo lentamente en ese caso déjelo estar aquí y dejar que se desarrolle los dos luego se fueron y después de que se fueron el capullo pareció temblar el día siguiente se acercaba rápidamente y dumbledore y kern aparecieron en oxmea de villaje donde fue su encuentro con los elfos en el logreab bar los duendes gastó deliberadamente algo de dinero para alquilar el bar con cabeza de cerdo durante el día y cuando llegaron al bar con cabeza de cerdo el duende ya había llegado y había un mago parado junto a él al ver al mago dumbledore recordó y el mago habló en ese momento Maren Reis profesor dumbledore dumbledore asintió de repente recuerdo que eras un graduado de slittering fue un honor que usted estuviera aquí para presenciar esta colaboración maestro dumbledore si lees una novela violenta ve a fail un novel network el hada cati se rió saludando a dumbledore con respeto en su tono ¿cuál es tu relación con karate en gringos? dumbledore cambió hacia cati sintiéndose un poco familiar y de repente preguntó gracias por recordárselo a mi tío cati se inclinó ligeramente y saludó a dumbledore la mayoría de ellos elfos y magos no se miran ni se desprecian pero dumbledore es un caso especial y su prestigio se extiende entre las distintas razas este es Maren Reis el testigo que encontré y otra identidad el director de la oficina de control de gestión de palos de escoba del departamento de tráfico mágico ¿quién escuchó la? presentación de cati e inmediatamente comprendió que cati no solo estaba mostrando sus puños sino también mostrando sinceridad demostrando que los duendes realmente pueden promover la venta de túnicas voladoras pero quedó un poco eclipsado frente a dumbledore varias personas entraron al par pixea y haberford el dueño del bar que estaba limpiando la recepción vio a dumbledore su rostro cambió repentinamente resopló con frialdad y se dio la vuelta directamente para limpiar la vitrina detrás de él dumbledore sonrió irónicamente incapaz de mantener la calma y dijo en tono de disculpa haberford mucho tiempo sin verte haberford sin embargo ignoró a dumbledore en un abrir y cerrar de ojos cati se sentó en una mesa y kern se paró al otro lado de la mesa cati sacó un trozo de pergamino y se lo entregó a kern este es un acuerdo que redacté y puedes ver que este pergamino establece una maldición y si alguien lo viola será maldecido con magia y sus cuerpos se debilitarán y finalmente quedarán paralizados e incluso las pociones serán no se curará cati abrió la boca para presentar en el momento en que kern lo tomó su cerebro se activó de repente observaste la estructura mágica del contrato maldito dominaste y simplificaste el método de refinamiento del contrato mágico e hiciste deducciones en profundidad basadas en él para crear el contrato maestro sirviente en un instante el rostro de kern se hundió y sus dedos que sostenían el pergamino temblaron levemente pero pronto kern controló su expresión y lo miró con indiferencia afortunadamente bajo el entrenamiento cerrado anterior de runiven su tolerancia al dolor también ha aumentado a un nivel superior y puede ser tan inexpresivo en este momento el contrato amo sirviente que dedujo tuvo un fuerte efecto y una vez que la criatura mágica lo firmó la idea de rebelión ya no pudo nacer en su corazón y esta posibilidad fue eliminada del nivel del alma el contrato amo sirviente es obviamente un producto de magia negra pero con él kern también se puede usar en algunas criaturas mágicas y no necesita ser domesticado siempre que se firme el acuerdo amo sirviente se convertirá en obediente kern miró el pergamino frente a él y en secreto pidió perdón en su corazón ya que le permitió dominar la producción del contrato mágico en este momento solo puede culpar al destino mientras miraba el contenido secretamente vertió su magia en el pergamino transformando silenciosamente el contrato maldito por supuesto no es tan despreciable y no está dispuesto a permitir que Katy se convierta en su sirvienta directamente porque esto no se puede hacer y el contrato amo sirviente aún requiere un cierto consentimiento de ambas partes y no puede ser efectivo sin el consentimiento del corazón simplemente trató de tomar una precaución reformando el contrato maldito y aumentando el castigo para quienes lo violaran y una vez que Katy violó el contrato se decía que aceptó convertirse en su sirviente después de todo cuando Katy firmó el contrato él definitivamente estaría de acuerdo en que romper el contrato sería considerado un castigo pero simplemente no sabía que este castigo se había ampliado por supuesto Kern se dejará un resquicio para evitar el castigo del contrato convirtiendo el contrato en una cláusula de señor supremo unilateral no hay forma de que la esencia del contrato mágico sea inherentemente injusta aunque parezca justo Kern lo miró durante media hora e incluso Dumbledore estaba un poco deprimido pero sólo podía entenderlo como la meticulosidad y seriedad de Kern ningún problema Kern asintió al ver que le sudaba la frente y le devolvió el pergamino con una mano secándose el sudor con las manos la producción de este contrato maestro sirviente realmente consume magia y también usa el cristal mágico de recuperación para restaurar su magia poder.poder Kathy tomó el pergamino y suspiró aliviada leyéndolo finalmente pero no se dio cuenta de que el contrato maldito ya no era el mismo no es que Kern esté alardeando si Kathy hubiera pasado mucho tiempo observando atentamente podría haber notado algo inusual pero era imposible encontrar una anomalía con tal contacto luego Kathy comenzó a leer el contenido de la escritura frente a varias personas principalmente para los testigos después de leerlo Kathy firmó primero el pergamino y luego se lo entregó a Kern quien firmó con su nombre y empujó el pergamino al centro de la mesa después de confirmar la firma de Kern Kathy asintió con satisfacción y agitó una mano hacia el pergamino solo para ver que el pergamino se convirtió en tres copia el hechizo el pergamino copiado naturalmente no contiene un contrato mágico sino que es solo una copia simple el siguiente paso es la firma de los testigos quienes han firmado la escritura ordinaria y cada uno de ellos conserva una copia en cuanto al primer contrato mágico se quemó automáticamente bajo el control de Kathy y desapareció en un instante lo que también significó que se estableció el contrato mágico luego Kern sacó un pergamino atado con una cuerda del bolsillo de su abrigo 0-3 que registraba los puntos clave para hacer la túnica voladora y el cristal de recuperación que era muy detallado de regreso a la escuela Kern eligió a Dumbledore y trajo a los dos hermanos ya que había colaborado con los elfos y los hermanos ya no podían ganar una parte de él se lo contó a los dos hermanos pero los dos hermanos no tenían opinión ni estaban insatisfechos pero estaban felices por Kern jefe vas a ser el mago más rico que he conocido dijo Fred emocionado de cualquier manera eres nuestro jefe luego añadió George Kern sonrió levemente hizo que estas dos personas se sintieran muy cómodas y naturalmente no las soltó por supuesto que soy tu jefe y de hecho todavía tengo algo con lo que quiero que me ayudes jefe solo dímelo los dos hermanos inmediatamente dijeron al unísono he llegado a una cooperación con los duendes pero me preocupa que los goblins usen algunos métodos para codiciar mi garon por lo que alguien necesita revisar las cuentas con regularidad y tú tendrás que venir a la entrega con los goblins en el futuro y serás mi investigador por supuesto si trabajas para mí te pagaré un salario 500 galeones al mes a cada uno Kern continuó diciendo que 500 galeones era 3 o 4 veces el salario de un mago adulto lo cual no era mucho para él y que el puesto podría no durar mucho y que no sería necesario hasta que el mercado estuviera saturado de el futuro los dos hermanos no pospusieron y acordaron directamente Kern inmediatamente les dio la primera tarea encontrar un momento para tomar 5000 galeones de Gringotts y enviárselos a la profesora McDonagall Freddy y George se sorprendieron al saber que Kern había donado 5000 galeones a la escuela por la noche fue su clase de innovación mágica que era el doble de grande que la clase anterior y estaba compuesta por estudiantes de segundo año Kern quería enseñarles el hechizo de búsqueda de tesoros más fácil pero todos pidieron encarecidamente que les enseñara el hechizo de presagio y Kern solo pudo estar de acuerdo incluso si el hechizo de presagio no era magia avanzada no era fácil para estos pequeños de segundo año la clase de dos horas terminó rápidamente y todavía había algunos estudiantes que habían realizado con éxito algunas imágenes todos los cuales tuvieron cuidado de no dividir una sola información justo cuando Kern estaba a punto de irse el trío lo detuvo profesor Kern los tres parecían astutos y parecían estar hablando de temas íntimos profesor Kern hice lo que me dijo la última vez para buscarlo y efectivamente lo encontré dijo Harry emocionado al igual que los otros dos encontramos a la estudiante que fue asesinada por el heredero de la habitación secreta hace 50 años y ahora es un fantasma le preguntamos y ella realmente acaba de ver los ojos del basilisco y sospechamos que la habitación secreta está en el baño de chicas abandonado al escuchar el emocionado discurso de Harry Kern no pudo evitar a sentir digno del trío y efectivamente lo encontró de acuerdo con sus indicaciones bueno sí iré contigo y echaré un vistazo en el camino Harry le contó a Kern todas las noticias que habían recibido de Mirtle ella nos dijo que fue en este estanque donde vio un par de ojos y luego murió y sospechamos que pudo haberse topado con un basilisco y que escuchó la voz de un hombre pero no la entendió como si estuviera en otro idioma dijo Hermione señalando un lugar Kern miró el lugar y no habló sabiendo que necesitaba un hombre serpiente para abrir la entrada a la cámara pero tampoco estaba preparado para entrar tienes razón vamos a tener que esperar aquí por ahora tal vez el heredero de Slytherin Kern asintió y el trío de repente se emocionó un poco y encontró un lugar para esconderse con Kern sin embargo cuando se acercó el toque de queda nadie fue esperado y Kern tuvo que abandonar esta ocupación parece que nuestra suerte no es tan buena y es posible que el heredero no venga todos los días Kern dijo de mala gana que tenía una manera y hasta donde él sabía el trío debería tener un mapa de los lugares donde vivir y este baño hace tiempo que está abandonado normalmente no entra nadie siempre y cuando veas a alguien entrando y saliendo del baño esa persona es 100% la que robó el cuaderno está bien muchachos es casi la hora del toque de queda deberían regresar a la sala de descanso o no seré misericordioso si les resto puntos Kern inmediatamente ahuyentó a algunas personas profesor Kern y si ese tipo se colara mientras estaba en vigor el toque de queda Hogwarts no sería peligroso si aprovechara este momento para liberar al basilisco Harry no se reconcilió pero miró a Kern con entusiasmo eso es todo los otros dos inmediatamente intervinieron incluso Hermione no quería irse en ese momento esta era una buena oportunidad para apoderarse del heredero Kern miró a Harry con asombro como podía sentir que Harry lo estaba secuestrando en moralidad como si estuviera poniendo en peligro a Hogwarts al no dejarlos quedarse sin embargo Kern no comió esto e inmediatamente dijo con cara seria me agacharé aquí un rato para ver si viene alguien en cuanto a ti si cuentas hasta tres todavía estás aquí no culpes a mí tan pronto como salieron estas palabras el trío se fue apresuradamente y sabían de qué tipo de rutina estaba hablando Kern contando hasta tres al verlos a los tres irse Kern estaba mucho más relajado y se acercó a la entrada que Hermione había señalado pensando en ello en mi corazón ya que probablemente conozco la entrada a la habitación secreta realmente necesito una contraseña sería bueno intentar abrirla directamente incluso si hay algún tipo de magia establecida en la entrada de la habitación habitación secreta todavía tiene un hechizo de vaciado y no debería ser difícil abrirlo por supuesto no hizo esto pero continuó escondiéndose en silencio no escondiéndose en la partición sino sólo en el costado del baño puerta y si alguien entraba lo identificaría como un enemigo después de un rato justo cuando Kern bostezaba y estaba a punto de darse por vencido de repente escuchó pasos acercándose los ojos de Kern brillaron y directamente sacó su varita mirando a con la puerta bien cerrada mientras alguien entraba su guardián de hechizos disparaba a la otra parte los pasos se acercaban cada vez más y Kern estaba haciendo este tipo de cosas por primera vez un poco nervioso nervioso y sintiendo un poco calor en un clima tan frío hechizo de limpieza hechizo de bloqueo Kern dudó entre los dos hechizos al momento siguiente el sonido de pasos llegó a mis oídos y una figura entró Kern no tuvo tiempo de dudar instintivamente lanzó un hechizo su varita apuntando a la figura detén la fuente y corta el flujo Kern recitó el encantamiento en voz alta y la figura no se asustó por el grito de Kern pero instintivamente trató de evitarlo pero ya era demasiado tarde un destello de luz salió disparado de su varita y aterrizó en la cara de la figura y al momento siguiente la figura quedó inerte en el suelo con sus pies inertes uff Kern exhaló un suspiro de alivio y su rostro estaba un poco emocionado ganó con éxito inmediatamente miré la figura solo brillaba la luz de la luna y Kern estaba un poco lejos y solo se podía ver una figura un poco alta ya sea un estudiante de último año o un mago adulto inmediatamente se acercó a la figura y ahora puede verla claramente vi que este hombre tenía los ojos bien cerrados inmóvil y una nariz aguileña atraía su mirada y me pareció un poco familiar en un instante al momento siguiente Kern de repente jadeó resultó ser Snape sin mencionar que no lo reconoció por un tiempo sin ese par de ojos negativos Kern no esperaba que fuera Snape quien tomara el diario de Tom no debería ser así el propio Snape es un poderoso mago oscuro todavía puede estar confundido por los horrocruxes al pensarlo en un abrir y cerrar de ojos también me sentí un poco aliviado tal vez porque Snape era un mago oscuro aprender magia oscura dañaba mi cerebro por lo que era más fácil confundirse en este momento Kern tuvo un poco de suerte afortunadamente fue un ataque furtivo de lo contrario no podría pelear mirando la apariencia en este momento Snape obviamente reaccionó y quiso esquivar de lo contrario definitivamente se sorprendería Kern sujetó su varita a su cintura y alcanzó a Snape tratando de deshacerse de ella descubrió que Snape no tenía una varita en su ropa lo que dejó a Kern un poco desconcertado era imposible que Snape no tuviera una varita después de una búsqueda cuidadosa finalmente descubrió que la varita estaba firmemente sostenida en la mano de Snape obviamente perdiendo el control de su cuerpo pero como si fuera instintivo pero también hizo que el corazón de Kern diera un vuelco y era posible que Snape ya hubiera sacado su varita en el momento en que fue atacado TSK sollozó Kern de repente no importa lo fuerte que fuera todavía caía en sus manos sin embargo no encontró a Tom en Snape y el diario parecía estar oculto Kern miró a Snape quien parecía estar dormido con los ojos cerrados de hecho Snape todavía podía sentir todo a su alrededor en ese momento pero no podía controlar su cuerpo se preguntaba qué hacer con Snape y finalmente decidió entregárselo a Dumbledore es un poco inseguro y si alguien más recibe su hechizo de bloqueo quedará paralizado al menos durante mucho tiempo pero no se debe subestimar la fuerza de Snape al momento siguiente Kern sacó su varita y lanzó un hechizo sobre Snape y una pequeña bola de fuego azul apareció de repente frente a él era el fuego del hechizo mágico y el fuego se convirtió en un cuervo de fuego y sus pies aterrizaron sobre Snape y de inmediato picoteó con su pico la boca de Snape y el cuerpo del cuervo de fuego creció rápidamente pronto se dividió otro cuervo de fuego y Kern lo extinguió directamente tan pronto como se dividió le tomó más de 10 minutos absorber toda la magia en el cuerpo de Snape y Kern aplaudió con satisfacción y el único cuervo de fuego que quedaba de repente se hizo añicos ese era un lugar seguro y sin magia Snape podría liberarse de su hechizo Kern tragó una pastilla de refuerzo y fácilmente levantó a Snape y lo arrastró hacia la oficina del director del otro lado los tres jóvenes magos regresaron a la sala común de Gryffindor pero no se apresuraron a descansar Hermione y Ron se quedaron en el área común y Harry salió apresuradamente todavía sosteniendo un trozo de pergamino juro solemnemente que no haré buenas obras Harry habló y los otros dos inmediatamente se inclinaron para mirar el mapa el nombre de Kern se encontró en el mapa y al lado del nombre de Kern estaba Snape quien vio el nombre de Snape pero no se sorprendió no sería un problema para nosotros contarle a Snape sobre la cámara de los secretos pero Snape es de Slittering y el jefe de Slittering y si planea proteger al heredero Ron les preguntó a los dos si lees una novela violenta ve a fail un novel network Hermione inmediatamente le puso los ojos en blanco a Ron no es porque seas brusco y estés expuesto cuando Snape tiene miedo la cara de Ron se puso roja y blanca ante las palabras de Hermione y se rascó la cabeza avergonzado en el camino de regreso del baño se encontraron con Snape quien acababa de ser atrapado por Snape en el toque de queda al final Snape asustó a Ron y accidentalmente reveló que había descubierto la entrada a la cámara de los secretos y luego fue interrogado por Snape pero fue Harry quien realmente decidió contar la historia yo tampoco confío en Snape pero de todos modos es profesor y me temo que si el profesor Kern se entera de ese heredero y no puede vencerlo luego lo matamos nosotros Harry empujó los anteojos en la punta de su nariz y dijo con voz profunda todos conocían el horror del basilisco y la mirto en el baño murió solo porque miró los ojos del basilisco y era terrible pensar en ello se han ido Hermione miró el mapa y dijo de repente parece que me voy a rendir Harry asintió no sería útil si el heredero no apareciera sin embargo pueden usar el mapa de puntos en vivo para monitorear de forma remota y atrapar al heredero si llega tarde jugó de limón frío Kern pronunció la orden y la estatua del grifo abrió un pasillo y entró donde se vio a Dumbledore bajando del segundo piso en camisón y gorro de dormir ¿qué está sucediendo? los párpados de Dumbledore estaban ligeramente pesados incluso Snape era así era difícil imaginar lo que estaba pasando en el castillo Kern informó inmediatamente a Dumbledore de lo que había sucedido Dumbledore estaba un poco sorprendido es solo que Snape estaba controlado por el diario y parecía que había subestimado la capacidad del diario para confundir e incluso Snape podía confundirlo lo cual era realmente poderoso profesor Dumbledore el profesor Snape se lo dejará a usted Kern colocó al profesor Snape en una silla y se despidió sintiendo que Dumbledore estaba interrogando a sus secuaces que no era apto para estar presente y en cuanto al hechizo de bloqueo creía que Dumbledore podría resolverlo disculpe profesor Kern Dumbledore asintió hablando suavemente Kern se fue y regresó directamente a su dormitorio donde la profesora Mkgonagal había ido a cambiar su salón desde que se convirtió en profesor una oficina con una sala de descanso sin embargo Kern se negó y su cajón secreto no pudo ser transferido por lo que la profesora Mkgonagal contrató a un helfoloméstico para limpiar su dormitorio renovarlo y convertirlo ahora en su oficina Kern descansó en el cajón secreto entró directamente en el cajón secreto y después de un día ajetreado de trabajo también tenía un poco de sueño y se quedó dormido directamente en la cama grande y suave lo que no sabía era que poco después de quedarse dormido la puerta de su oficina fue destrozada directamente por un hechizo y una figura sombría irrumpió directamente sin embargo no encontró a Kern y finalmente se fue con una mueca de desprecio al día siguiente Kern se levantó de buen humor sin soñar en toda la noche y muy cómodo hoy no hay clase así que puede volver a hacerlo iba a probar la técnica de transfiguración de sangre hoy y no pudo evitar esperarla con ansias pero antes de eso todavía tenía que desayunar y cuando salió del cajón secreto se quedó atónito solo para ver que la puerta de su oficina estaba abierta de par en par y el piso estaba roto en varios pedazos el rostro de Kern cambió repentinamente ¿podría ser que Hogwarts fue invadido anoche? inmediatamente sacó su varita y salió cautelosamente de la oficina solo para descubrir que era seguro y los estudiantes que pasaban miraron a Kern con asombro y luego a la puerta agrietada de la oficina en el suelo Kern de repente frunció el seño entonces ¿qué está pasando? ¿podría ser que haya ofendido a alguien últimamente y si lo hace parece que es solo Slytherin? en ese momento la profesora Mkgonagal se acercó con cara seria profesor Kern ¿qué está pasando? bueno no lo sé me desperté por la mañana y encontré la puerta así dijo 563 Kern impotente es un hechizo cortante la profesora Mkgonagal reconoció que estaba bajo un ataque de hechizo profesora Kern no sintió nada cuando dormía dijo la profesora Mkgonagal con cierta vacilación en su rostro Kern de repente se sintió un poco avergonzado dormía en un cajón secreto donde lo sabía solo pudo explicar ejem anoche dormí un poco muerto investigaré este asunto y si fueron los estudiantes quienes lo hicieron traeré a sus padres aquí la profesora Mkgonagal estaba en llamas y si era una broma de un estudiante travieso definitivamente le haría pagar Kern solo pudo agradecer y la profesora Mkgonagal lanzó un hechizo de reparación para restaurar su puerta a su estado original Kern vio que su cerebro estaba a punto de moverse pero lo reprimió por la fuerza hay cosas importantes que hacer hoy Kern y Mkgonagal llegan al gran comedor y tan pronto como entran al gran comedor se encuentran atrapados por una fuerte mirada y él siguió la mirada para ver que era Snape Kern naturalmente no sintió que Snape le estuviera agradeciendo por ayudarlo anoche y la mirada era aún más aterradora que la mirada que miró a Harry volvió su mente y probablemente supo para qué estaba Snape probablemente no estaba convencido aunque estaba controlado pero aún así se volcó bajo su joven y prometedor eski y por lo general era para estar un poco avergonzado ya había terminado Snape se había ido hacía mucho tiempo se dio unas palmaditas en la barriga y salió del auditorio comió despacio no había más estudiantes en el camino en ese momento y se acercaba la hora de clases en ese momento notó a Snape parado frente a él mirándolo con recelo como si lo estuviera esperando caminó hacia Snape pero de repente vio a Snape sacar su varita y apuntarla hacia él y dijo fríamente saca tu varita la atmósfera se volvió solemne en un instante y Kern estaba a punto de abrir la boca para amonestar a Snape pero vio que la varita de Snape emitía directamente un hechizo lanza un hechizo en silencio Kern se sobresaltó solo para descubrir que el hechizo había aterrizado a su lado y el poderoso poder mágico había perforado directamente el suelo en un agujero del tamaño de una tapa de botella repito saca tu varita y no tendré piedad los ojos de víbora de Snape lo miraron con crueldad y su tono era sombrío Kern frunció el seño de repente parecía que Snape estaba jugando de verdad como si no tuviera otra opción miró directamente a los ojos de Snape sin miedo y su mano derecha tocó lentamente la varita en su cintura sabiendo que el momento en que tocó la varita era el comienzo del duelo sus dedos habían llegado a la base de la varita y rápidamente la sostuvo en su mano pero Snape no atacó Kern sonrió levemente miró a Snape sosteniendo su varita sonrió aún más y luego soltó la mano que sostenía la varita y caminó lentamente hacia Snape pero Snape todavía no se movió se acercó a Snape y le dijo suavemente profesor Snape ha perdido luego Kern pasó junto al profesor Snape dejándolo congelado estaba de muy buen humor en ese momento antes fue un ataque furtivo y ahora era un duelo serio pero aún así ganó